Capítulo 4786. Maestro del Mercado Negro. En la secta sagrada de Lin Yuan, innumerables personas miraron hacia el cielo, aterrorizadas. Todos usaron sus poderosos sentidos espirituales para investigar, queriendo ver qué estaba pasando, porque de repente el cielo de su santa secta Lin Yuan se abrió y la secta casi fue bombardeada. Sin embargo, sin importar cómo buscaron, no encontraron nada. En el universo oscuro. Qin Chen también estaba estupefacto. Su espada aniquiló directamente el triple vacío, perturbando el poder en el universo oscuro. Vagamente, parecía ver el vasto río Neter estar en las profundidades del universo oscuro. Desde el Neter Star River, parece haber auras que se acertan rápidamente. Estas auras son extremadamente gruesas, y aunque están muy separadas, exudan un aura palpitante. Qin Chen, una potencia suprema está aquí la voz del dragón ancestral Lin Yuan llegó de inmediato. Hay un ser supremo en el río Neter Star. Qin Chen también sintió estas fuerzas y no pudo evitar fruncir el ceño. Una vez entró en el mercado negro en el campo de batalla de 10.000 razas, pero en ese mercado negro, aunque los fuertes son como nubes, algunas personas poderosas son sólo respeto humano, la tierra respeta la base de cultivo y los celestiales respetos son muy pocos. Según el entendimiento original de Qin Chen, el mercado negro debería ser un mercado subterráneo especial para Wanzu, ubicado en el universo oscuro, pero no hay muchas potencias reales. Pero en este momento, cuando sintió algunas respiraciones supremas que se precipitaban desde la distancia, Qin Chen comprendió al instante que subestimaba absolutamente el horror de este oscuro universo. Porque, cuando estas potencias supremas se acercaron rápidamente, por alguna razón, Qin Chen de repente sintió una palpitación en su corazón. Esta palpitación era algo que ni siquiera podía sentir cuando se enfrentaba a los maestros de nivel supremo de mediano plazo. Extraño, en realidad siento una pizca de peligro. ¿Podría ser que haya algún tipo de peligro que pueda amenazarme en este universo oscuro? Qin Chen miró a su alrededor, el poder de esa espada se está disipando lentamente, el vacío del universo oscuro se está reparando lentamente, y la brecha agrietada también se está reparando poco a poco. La conmoción es realmente demasiado grande. Sal de aquí primero, de lo contrario, la brecha se reparará y no sé si se puede dividir de nuevo. La espada anterior fue su fusión. Solo se separó de los muchos orígenes de la secta sagrada Lin Yuan, y continuó permaneciendo en el universo oscuro. Una vez que la brecha se curó, Qin Chen no sabía si sería capaz de dividir la brecha en el universo oscuro de nuevo. Incluso si pudiera dividirlo, Qin Chen no sabía si podría regresar a la secta sagrada de Lin Yuan, si no podía, estaría en problemas. Vamos. Qin Chen miró a su alrededor, sin pensar demasiado, y de repente desapareció aquí. Boom. Tan pronto como Qin Chen se fue, el poder en este universo oscuro surgió, reparando instantáneamente la brecha que Qin Chen había abierto, como si nada hubiera pasado. Y no mucho después de que Qin Chen se fuera. Woosh oosh. Varias figuras descendieron repentinamente aquí. Si Qin Chen pudiera quedarse, encontraría que estas figuras eran muy extrañas. Sus cuerpos estaban muertos y muertos, como si hubieran estado muertos durante muchos años. Sin embargo, el aura en sus cuerpos es extremadamente aterradora, y estallaron con un poder asombroso. Cada uno de ellos es una potencia suprema, e incluso el líder no es más débil que el supremo a medio plazo, como el supremo Lin Yuan. Y sigue siendo el mejor de los extremos a medio plazo. Tan pronto como aparecieron estas personas, sus ojos miraron a su alrededor, investigando rápidamente, y un fuerte aliento salió de sus ojos. ¿Qué pasó aquí hace un momento? ¿El poder del nivel supremo? ¿Podría ser que el supremo de las diez mil razas irrumpió en este lugar? Este poder el poder es muy peculiar, no como el poder supremo ordinario. Además, incluso si hay potencias de nivel supremo de todas las razas que ingresan al universo oscuro, definitivamente serán monitoreados por mí y no aparecerán aquí sin ninguna razón de dónde vino este poder. Wanzu tiene un acuerdo con nosotros. Sin nuestro permiso, no podemos irrumpir fácilmente en las profundidades de nuestro oscuro universo. ¿Se atreven a romper el acuerdo? Estas personas hablaban una tras otra, como si estuvieran extremadamente familiarizados. con este lugar. Sin embargo, no importaba cuánto buscaran, no podían ver nada, porque el poder Kimchen estaba completamente exhausto. Desapareció. Y justo cuando algunas personas no obtuvieron nada, de repente. ¡Hom! Entre el cielo y la tierra, como si hubiera una fuerza invisible que se avecinaba. Eso es varias personas levantaron la cabeza y sus expresiones cambiaron dramáticamente. Uno por uno, se arrodillaron sobre una rodilla, con la cabeza baja, y ni siquiera se atrevieron a levantarlos. El siguiente momento. ¡Uf! Un fantasma invisible se condensa entre este mundo. Tan pronto como esto figura, el vacío dentro de un radio de cientos de millones de millas parece estar vacío. Envuelto por una fuerza invisible, el vacío fue instantáneamente aprisionado. Maestro. Estas pocas potencias supremas que exudan un aura aterradora, en este momento, son como codornices, respetuosas, que ni siquiera se atreven a levantar la cabeza. Este fantasma invisible es precisamente él el maestro de la mercado negro en este oscuro universo. ¿Qué pasó aquí hace un momento? Este fantasma se paró aquí, mirando indiferente. Varios seres supremos temblaban, y el líder temblaba. Maestro, cuando llegué, el movimiento en este lugar había disminuido, y no sabía lo que pasó. Tenía sospechas, debería ser alguien de todas las razas y rompieron en este lugar gente de todas las razas. El fantasma murmuró, de repente extendió su mano y la sintió por un momento. De repente, el fantasma abrió sus pupilas y se estrelló contra sus pupilas, como si hubiera Jin y Jan en el ciclo de la vida y la muerte. Bueno, este es alguien que rompió la barrera del universo real e irrumpió en mi universo oscuro, lo cual es interesante murmuró el fantasma. Al escuchar esto, varias personas fuertes presentes se sorprendieron. ¿Romper la barrera del universo real y entrar en el universo oscuro? ¿Su excelencia, es ese el ancestro del demonio del abismo? ¿O el soberano supremo? Soltó el líder. ¿Qué están haciendo estos dos gigantes cuando irrumpen en mi universo oscuro de esta manera? Entre las diez mil razas, si se dice que el universo real puede romperse directamente en el universo oscuro, hay muy pocas, pero los líderes de los demonios y la raza humana deben poder hacerlo. ¿Qué es en lo que Capítulo puede pensar por un rato? No ellos dos el maestro del mercado negro frunció el ceño, reflexionando. Las potencias supremas presentes estaban todas sorprendidas, pero ¿quiénes eran los ancestros de Yuan Moish y Aoyao Supremo? Entre las diez mil razas, solo hay un puñado de personas que pueden romper la barrera del universo real. El dueño del mercado negro arqueó las cejas y miró a lo lejos, como si pudiera ver a través de todo el mundo. Se rió entre dientes. Debe ser una persona que nunca he visto antes, este poder es interesante, realmente interesante. Vamos, esta persona se ha ido, las coordenadas de la oscuridad universo, está cambiando todo el tiempo, es extremadamente difícil regresar, no hay necesidad de seguir investigando este asunto, todo se ha ido a boom. Mientras las palabras caían, este fantasma de repente colapsó y desapareció. La fuerza invisible entre el cielo y la tierra también desapareció. Capítulo 4787. Exagerado. Varias figuras levantaron la cabeza, todas ellas dieron un suspiro de alivio y se dieron la vuelta. En este momento, Qin Chen ya ha regresado al origen de la secta Santa Lin Yuan. Cuando regresó aquí, un sentimiento de debilidad lo atravesó. Casi colapsado. El poder de la espada anterior era demasiado poderoso, y la sangre del rey oscuro en su cuerpo no podía soportarse por completo. En ese momento, mi con protector y si con Qin vinieron aquí. Cuando vieron a Qin Chen y sintieron que el vacío se disipaba sobre la cabeza de Qin Chen, no pudieron evitar horrorizarse y dijeron con voz temblorosa. Señor, fuiste tú hace un momento Qin Chen dijo a la ligera. No preguntes si no deberías, hazte a un lado, este joven maestro continuará cultivándose. ¿Sí? Protector mi con y si con Zen se callaron rápidamente, sin atreverse a preguntar más. Después de que Qin Chen terminó de hablar, continuó practicando. Con la espada que usó antes, su cuerpo estaba muy débil y su fuerza física podía restaurarse rápidamente, pero si la fuente de la oscuridad quería recuperarse, tenía que absorber la fuente aquí. Inmediatamente, innumerables fuentes de oscuridad entraron nuevamente en el cuerpo de Qin Chen, lo que provocó que la fuente de oscuridad en su cuerpo se repusiera rápidamente. Además, protector mi con y si con Zen miraron a Qin Chen con horror en sus rostros. Porque Qin Chen absorbió la fuente de la oscuridad demasiado rápido. El origen oscuro de la sagrada secta de Lin Yuan es como una ola furiosa, constantemente tragada por Qin Chen en su cuerpo. Y cuando protector mi con sintió cuidadosamente el origen de lo que se disipó aquí, de repente se sintió un poco mareado. Alrededor de la mitad del origen de su santa secta Lin Yuan ha desaparecido, y el resto ha desaparecido. Días. ¿Cómo? ¿Todos los adultos están simplemente absorbidos? Pero esta es la fuente de oscuridad que han preservado durante incontables años en la santa secta Lin Yuan. El protector mi con estaba un poco mareado y casi tambaleándose. Una noticia impactante. Pero no se atrevió a decir una palabra, solo miró a Qin Chen con asombro. Ahora sospecha seriamente que este vacío se eliminó repentinamente, y su puerta santa Lin Yuan casi fue bombardeada. ¿Qué tipo de poder es este para formar un poder tan aterrador? ¿Supremo tardío? ¿Cómo puede este adulto ser tan joven frente a él, cómo puede ser el ser supremo de la última etapa? El protector mi con estaba desconcertado. Después de una barra de incienso, Qin Chen abrió los ojos nuevamente, su debilidad se había disipado por completo y la fuerza en su cuerpo había regresado a su punto máximo nuevamente, pero el precio fue que la fuente del santo Lin Yuan secta solo le quedaba a él el primer quinto. El cultivo de Qin Chen en un corto periodo de tiempo consumió directamente cientos de millones de años de almacenamiento en la secta sagrada Lin Yuan. Qin Chen se puso de pie, percibiendo la fuente de oscuridad que desaparecía a su alrededor, no pudo evitar sonreír con amargura. Tengo que decir que la espada de ahora era realmente aterradora. Sin embargo, el consumo es demasiado grande. Casi el 40% de las 5 fuentes anteriores fueron consumidas por la transformación de la sangre del rey oscuro de Qin Chen, pero esa espada también consumió directamente el 10% de la fuente aquí. Una espada, una fuente. Esto dejó a Qin Chen sin palabras. Aunque es muy poderoso, consume mucha energía. Y bajo una espada, se debilitará. Parece que tal espada solo puede usarse en circunstancias especiales. Sin embargo, Qin Chen naturalmente está muy complacido con la incorporación de un asesino así. Se dio la vuelta. ¡Guau! En este momento, una tras otra figura se acercó rápidamente, y el líder era el supremo Lin Yuan. Señor el protector Mikong saludó apresuradamente. Cuando el supremo Lin Yuan vio el origen de su secta sagrada Lin Yuan, sus ojos se oscurecieron, su cuerpo sudaba, sus pasos eran suaves, casi me caído al suelo. Rodillas. Frente a ellos, la fuente superior que originalmente pertenecía a su secta Lin Yuan, pero ahora solo queda una quinta parte, y el resto se ha ido. La mentalidad de Lin Yuan supreme casi se derrumbó. Este es el origen que pasaron cientos de millones de años para obtener del continente oscuro, y se perdió en tal momento. Lord Setmaster a su lado, los otros guardianes y ancianos también estaban atónitos y temblaban. ¡Cállate! Sin esperar a que hablaran, el supremo Lin Yuan gritó y los interrumpió directamente. Entonces, el supremo Lin Yuan miró hacia adelante. ¡Cálmate, debes ser calma! El supremo Lin Yuan respiró hondo, para no perder los estribos, y sus ojos se posaron en el protector del Dharma Mikong. El protector del Dharma Mikong dijo apresuradamente. Señor, maestro de secta, era los adultos querían cultivar en un lugar con fuertes orígenes, por lo que los subordinados tomaron la iniciativa y lo trajeron aquí. Qin Chen miró al supremo Lin Yuan a la ligera. Tomé prestado el lugar de cultivo original de la secta sagrada Lin Yuan, y al maestro de la secta Lin Yuan no debería importarle, ¿verdad? Escuché las palabras. La expresión del supremo Lin Yuan cambió rápidamente. Señor, ¿qué dijo? Lin Yuan supreme parecía haber sido insultado, y su rostro se sonrojó. Señor, dado que mi Lin Yuan saint sect ya se ha refugiado con su señor, está menospreciando a nuestra Lin Yuan saint sect cuando dice esto. No digas que has tomado prestado el lugar de origen para cultivar, incluso si has destruido toda nuestra secta sagrada Lin Yuan, no te importará, pero estarás feliz, porque no me traerás aquí. Yuan Shengmen es un forastero. Pero ahora supremo Lin Yuan negó con la cabeza, extremadamente enojado, pero de repente pareció haber reaccionado nuevamente, rápidamente entró en pánico, se inclinó y saludó. Señor, lo siento mucho, este temperamento es tan directo, por favor no lo tomes a pecho. Hay innumerables personas fuertes en la sagrada secta de Lin Yuan. ¿Está el maestro de secta cantando un espectáculo? ¿Está cambiando el estado de ánimo demasiado rápido? Pero debo decir que el acto del ser supremo de Lin Yuan hizo que la gente sintiera profundamente su respeto por Qin Chen, lo que hizo que los hombres fuertes de la sagrada secta de Lin Yuan fueran aún más impresionantes y respetuosos con Qin Chen. Está bien si no te importa Qin Chen dijo a la ligera, demasiado perezoso para prestar atención a la actuación del supremo Lin Yuan. El supremo Lin Yuan se rió tímidamente, y de repente su expresión volvió a ser seria y dijo solemnemente. Por el Señor, justo ahora, una fuerza extremadamente aterradora apareció repentinamente en el cielo sobre mi secta sagrada Lin Yuan, y mis subordinados sospecharon que un hombre fuerte estaba disparando sobre mi secta sagrada Lin Yuan, no sé usted, señor Qin Chen respondió a la ligera. No pregunte si no deberías. ¿Sí, sí? El supremo Lin Yuan asintió apresuradamente. Está bien, ya que el maestro de secta Lin Yuan está listo, vayamos con el emperador Shiken. Qin Chen caminó hacia adelante cuando las palabras cayeron. De repente, Qin Chen se detuvo, el asunto de la secta sagrada Lin Yuan en este momento se mantiene en secreto, ¿sabes? El supremo Lin Yuan estaba atónito. Al momento siguiente, su expresión cambió drásticamente y dijo rápidamente. Por supuesto. Rodeando a los otros guardianes y ancianos, sus rostros estaban llenos de incredulidad. El movimiento de ahora realmente fue hecho por adultos. Casi destruyó su santa secta Lin Yuan. Es indignante. Sin embargo, en este momento, nadie dijo nada. Cuando Qin Chen se fue, todos se dieron la vuelta rápidamente y lo siguieron. Al pasar por Lin Yuan su preme, Xi Kong Chen se detuvo y le dio una palmadita en el hombro. Hermano Lin Yuan, su actuación es un poco exagerada. Después de terminar de hablar, Xi Kong Chen se dio la vuelta y se fue. Capítulo 4788. Un perro lamiendo. ¿Exagerado? El maestro de secta Lin Yuan miró a Xi Kong Chen, se tocó la nariz y no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Actuaste extravagantemente? Obviamente no, pero estoy actuando con sinceridad. Pero en caso de que sea realmente exagerado y haga que a los adultos no les guste, entonces pensando en esto, el maestro de secta Lin Yuan agarró rápidamente el protector de Mi Kong y dijo nerviosamente. Mi Kong, ¿fue la actuación de este maestro de secta realmente exagerado? Mi Kong Dharma Protector. Un grupo de protectores del Dharma y ancianos también se quedó helado, cada uno sin habla. Después del entrenamiento y los preparativos, Qin Chen, Xi Kong Chen y otras personas volaron rápidamente y se dirigieron a la puerta del emperador Shiken. En el camino, Xi Kong Chen vio al poderoso equipo de la secta sagrada Lin Yuan, y luego se miró a sí mismo solo, no pudo evitar acercarse al lado de Qin Chen y dijo suavemente. Señor, vamos a emperador Shiken ahora. ¿Puerta? ¿Quieres volver primero a la tierra santa de Xi Kong y dejar que tus subordinados saquen a los fuertes de la tierra santa, por si acaso? Tan pronto como Xi Kong Chen se acercó a Qin Chen, el momento para el maestro de la secta Lin Yuan ya había llegado. Al escuchar las palabras de Xi Kong Chen, su rostro cambió repentinamente, se apresuró a dar un paso adelante y dijo con una sonrisa halagadora. Señor, ¿es esto innecesario? Bing es muy rápido, tengo tal gran movimiento en la puerta sagrada de Lin Yuan, si voy primero a tierra santa Shiken, luego voy a Shiken. La secta emperador, con las capacidades de inteligencia de la secta emperador Shiken, definitivamente detectará pistas, pero si vas directamente a la secta emperador Shiken, el viejo Shiken Supreme definitivamente no estará demasiado alerta. En cuanto a lo que Shiken Chen dijo fue sacar a la luz las potencias en su tierra sagrada, y sus subordinados también sintieron que no era necesario. Habiendo dicho esto, se palmeó el pecho, no se preocupe, mi señor, esta vez soy Lin Yuan Shen. Todo el ejército está despachado, aunque la fuerza de los subordinados no es de primera categoría, pero para por tu bien, los subordinados están dispuestos a arrojar sus cabezas y su sangre, incluso si son hechos pedazos, definitivamente cumplirán tus órdenes Lin Yuan men el señor golpeó su pecho con un ruido sordo. Si Kong Chen miró al supremo Lin Yuan sin palabras, ¿es este tipo realmente el maestro de secta de la santa secta Lin Yuan que él conoce? ¿Por qué es como lamera a un perro? ¿Esto es atacar a la secta del emperador marca de piedra? ¿No tiene miedo de que Shiken Dimen haga albóndigas a sus subordinados? King Chen miró a Si Kong y dijo, es cierto que los soldados son caros y rápidos, y es sólo una pequeña marca de piedra. Está destruido. No hay necesidad de preocuparse por eso. Si Si Kong Chen asintió cuando escuchó las palabras. La multitud siguió su camino. En el camino, Si Kong Chen se acercó al supremo Lin Yuan y frunció el ceño. Hermano Lin Yuan, ¿no necesita ser tan directo si quiere halagarse a sí mismo? Es demasiado. El supremo Lin Yuan mostró sorpresa el color del color, las palabras del hermano Si Kong son malas, ¿por qué estoy halagando? Realmente estoy pensando en los adultos y el hermano Si Kong. Hablando de eso, el supremo Lin Yuan inclinó su mano y suspiró. Si hay algo que hace que el hermano Si Kong lo malinterprete, por favor perdóname, hermano Si Kong, realmente hago esto por el bien de los adultos, y no tengo ningún egoísmo. Está bien, está bien Si Kong sacudiendo sus manos, será exagerado si continúas actuando. La cara del supremo Lin Yuan se hundió y dijo enojado. Hermano Si Kong, si vuelve a decir esto, me enojaré. Todos estamos trabajando para los adultos, ¿cómo puede dudar de mi lealtad hacia los adultos? Aunque tú eres el que sigue al Señor primero, pero la lealtad no está en ningún orden en particular. Mi corazón por el Señor se puede ver desde el sol y la luna, y el cielo y la tierra se pueden ver. Si Kong Zen era demasiado perezoso para escucharlo terminar sus palabras y se giró para irse. Antes de irse, Si Kong Zen miró al supremo Lin Yuan con desdén y dijo. Hermano Lin Yuan, hay un viejo dicho. La mera un perro te matará. La voz cayó, y Si Kong Zen se dio la vuelta y se fue. El supremo Lin Yuan se burló, miró al protector Mi Kong y a los demás, y dijo con una sonrisa. Oye, mira, este tipo es celoso protector Mi Kong y otros. Puerta del emperador Shiken, ubicada en otra área central del continente Eiyu. Con Lin Yuan supreme y Si Kong Zen con ellos, todos llegaron rápidamente a la marca de piedra puerta del emperador. Boom. En la distancia, una formación suprema rodante está surgiendo, que es la formación de guardianes de la secta del emperador marca de piedra. La formación de guardianes del emperador en men se abrió por completo, y el aura aterradora conmocionó al mundo entero. Obviamente, muchas potencias en el emperador Shiken se han reunido en el emperador Shiken bajo el liderazgo del supremo Shiken. Puerta, y estaba en alerta máxima. Señor, ¿qué debemos hacer ahora? Permaneciendo fuera de la puerta del emperador marca de piedra, el grupo miró a la puerta del emperador marca de piedra brillante en la distancia. Los idiotas también pueden ver que la secta del emperador marca de piedra de hoy está fuertemente protegida, y no es fácil destruirla. Esta debe ser una roca dura para roer, y tienes que sacarte los dientes. Si Kong Zen miró al supremo Lin Yuan y dijo con una sonrisa. Hermano Lin Yuan, ¿no quieres arrojar tu cabeza y tu sangre por los adultos? ¿Por qué no vas primero? Tira la cabeza para ver. Usted supremo Lin Yuan miró enojado a Shikong Zen, luego se volvió para mirar a Kim Chen y dijo solemnemente. Señor, ¿quiere dejar que este subordinado lo haga? Primero. Este subordinado promete, no importa el costo, romperé esta puerta imperial de piedra. El supremo Lin Yuan apretó los dientes. Se está saliendo de su camino. Si realmente quiere forzar el ataque, definitivamente sufrirá un gran daño a la gente en la puerta sagrada de Yuan Yuan, pero en este momento, no puede controlar tanto. No te preocupes Kim Chen sonrió y un rayo de luz invisible floreció entre sus cejas. Es el ojo de la creación. Sin embargo, en el momento del ojo de la creación, Kim Chen ya estaba cubierto con una capa de poder oscuro, y un aura oscura lo atravesó repentinamente. Esto es en este momento, Lin Yuan Supreme y Shikong Zen de repente se estremecieron en sus corazones, y sintieron una sensación esperuznante en todo el cuerpo, como si en un instante, todo en sus cuerpos fue visto a través. El ojo de la creación floreció, y los ojos de Kim Chen se enfocaron en el emperador de la marca de piedra frente a él. Al momento siguiente, Kim Chen sonrió. Ben tiene una idea, dijo Kim Chen de repente. Todos miraron, si con Zen dijo respetuosamente. Señor, por favor dígame. Kim Chen miró al supremo Lin Yuan y dijo con una sonrisa. La secta del emperador Shiken de hoy, no debería ser sabiendo lo que le sucedió a su secta Lin Yuan, si atacó con fuerza a la secta del emperador Shiken, inevitablemente se danará, pero si Lin Yuan supremo, usted va a la secta del emperador Shiken para desahogarse y decir que unirá a la secta del emperador Shiken contra la tierra sagrada Shikong. Stone Mark Supreme definitivamente se reunirá con usted en persona. En ese momento, Lin Yuan supremo, solo necesita aprovechar la falta de preparación de la otra parte, actuar de repente y capturar y matar directamente a Stone Mark. Supremo. Desintegra instantáneamente la secta del emperador marca de piedra. Al escuchar esto, todos los presentes se sobresaltaron. Inmediatamente, la emoción apareció en sus ojos. Esta es una muy buena idea. Si entras por la fuerza en esta puerta del emperador marca de piedra, inevitablemente no sufrirás ningún daño, pero si decapitas directamente a la marca de piedra suprema, te salvarás. Sin las marcas supremas de piedra, no hay nadie en toda la secta del emperador marca de piedra que pueda detenerlos. El supremo Lin Yuan dijo solemnemente. Señor, esta es una buena idea, pero si usted y si con Zen entran conmigo, definitivamente será descubierto por la marca de piedra suprema. Capítulo 4789. Beitoca. Esto es lo que preocupa a Lin Yuan supremo. Una vez que un hombre fuerte como si con Zen lo sigue, no puede ocultarlo en absoluto, e inevitablemente quedará expuesto. Después de todo, la marca de piedra suprema no es un idiota. Kim Chen sonrió y dijo. No hay necesidad de preocuparse por esto, el palacio Kung Mo de si con Zen puede acomodar a personas fuertes y contener la respiración. En ese momento, solo necesita llevar el palacio Kung Mo con usted, y esperaré para entrar en el palacio mágico de Kung. Puedes traerlo. Todos se sobresaltaron. Esto también funciona. Pero cuando lo piensas, parece una muy buena idea. Si todos ingresan al palacio del demonio Kung y son traídos por si con Zen, y de repente hacen un movimiento, Supreme Stone Mark definitivamente no tendrá tiempo de reaccionar. Sin embargo, la expresión de si con Zen cambió cuando escuchó las palabras, e incluso miró a Kim Chen. Sir Kung Mo Palace es un tesoro supremo, si quieres que Xi en Supreme no lo sepa, Lin Yuan debe tener razón. El palacio del demonio Kung tiene cierto grado de control, y solo puede ser absorbido por sí mismo. Kim Chen sonrió y miró a si con Zen, entonces puedes liberar parte de tu control del palacio del demonio Kung al supremo Lin Yuan, o decir. ¿No quieres? Si con Zen se apresuró a explicar. Mi señor, no es porque sus subordinados no quieran, pero si Kung Mo Gon está bajo el control del supremo Lin Yuan, nuestras acciones estarán completamente bajo su control. Si va de acuerdo al plan, está bien, pero una vez que llegues a la puerta del emperador de la marca de piedra, las cosas cambiarán, entonces habiendo dicho esto, si con Zen vaciló. Lo que dijo fue muy sutil, lo que dejó atónitos a todos. Pero quienquiera que estuviera presente era un idiota, todos recobraron el sentido rápidamente y todos entendieron lo que si con Zen iba a decir, y todos miraron a Kim Chen con expresiones extrañas. De hecho, la idea de Kim Chen ahora era muy buena, pero también tenía un inconveniente. Es decir, el ser supremo de Lin Yuan debe tener cierto control sobre el palacio demoníaco Kung. Pero ese Kung Demon Palace es el supremo de si con Zen, no es que si con Zen no esté dispuesto, pero una vez que Kung Demon Palace esté bajo el control de Lin Yuan Supreme, entonces las potencias en Kung Demon Palace casi desaparecerán. Todos actúan bajo el control de Lin Yuan Supreme. Una vez que el señor supremo Lin Yuan entrara por la puerta del emperador Shi Ken y se volviera contra el agua, Kim Chen y Si Kong Zen estarían en peligro. Se puede decir que después de hacer esto, la vida y la muerte de Kim Chen y Si Kong Zen están todas relacionadas con este supremo Lin Yuan. Por un momento, la audiencia guardó silencio, incluida la expresión del supremo Lin Yuan. Bajo los ojos del público, Kim Chen sonrió. ¿Qué debo hacer? Resulta que es por esto, ya que este joven maestro ha aceptado a Lin Yuan Supreme, naturalmente cree en su carácter y no lo hace. Necesito decir algo. Ahora, hagámoslo de acuerdo con el plan de este joven maestro. El corazón del supremo Lin Yuan se llenó instantáneamente de emoción, y dijo emocionado. Señor, este subordinado está la misión. Kim Chen asintió, miró a su alrededor y dijo con una sonrisa. Pero tenemos demasiada gente aquí, todos irán a la puerta del emperador Shiken, y es inevitable que lo hagan. Ser sospechoso. De esta manera, supremo Lin Yuan, elige dos guardianes y ancianos, y ve a Shiken primero. Te veré en la secta del emperador, y el resto me seguirá al palacio del demonio Kun, y cuando el tiro sea hecho, todo el ejército será despachado todos los presentes estaban atónitos. Si Kong Zen se rió, jaja, esta es una buena idea. Solo el supremo Lin Yuan y los dos hombres fuertes fueron, y el resto de los hombres fuertes entraron al palacio del demonio Kun. Lo que equivale a tomar como rehenes a todas las potencias restantes. Si el supremo Lin Yuan se atreve a ir contra el agua, entonces él y los adultos pueden matar por completo a todos los hombres fuertes de la secta santa atrapados en el palacio del demonio Kun en un corto periodo de tiempo, entonces será considerado como un traición del supremo Lin Yuan. Si tiene éxito, todas las personas fuertes en su santa secta Lin Yuan perecerán, y solo quedan unos pocos de él, entonces, ¿cuál es el punto? Alto, los adultos son realmente altos. Al pensar en esto, Si Kong Zen inmediatamente miró al supremo Lin Yuan y dijo con una sonrisa. Hermano Lin Yuan, no permita que todos sus subordinados entren al palacio del demonio Kun en este asiento. Uh. Kun Demon Palace apareció, suspendido en el vacío, y abrió la entrada. Los maestros de la sagrada secta de Lin Yuan cambiaron sus colores uno tras otro, todos eran muy astutos y, naturalmente, entendieron lo que significaba cuando entraron al palacio demoníaco Kun. Rehenes. La vida y la muerte no dependen de ellos. Sin embargo, pueden entender así Kong Zen. Después de todo, es demasiado peligroso entrar por la puerta del emperador Shiken, pero la comprensión proviene de la comprensión. Cuando fue su turno, todavía eran un poco inaceptables y miraron todos y cada uno con resentimiento si Kong Zen, maldito en su corazón, este viejo bastardo. Por otro lado, Lin Yuan Supreme se sintió aliviado. Para ser honesto, Qin Chen confiaba tanto en él en este momento, y se sentía un poco vacío en su corazón. Ahora es más sólido. Inmediatamente, el supremo Lin Yuan miró a las muchas personas fuertes presentes, a quien de ustedes le gustaría entrar a la puerta del emperador Shiken directamente conmigo. Adelante, llama a la puerta. Señor maestro de secta, mis subordinados están dispuestos. Los subordinados también están dispuestos. En un instante, un maestro famoso se levantó uno tras otro, y casi todos los guardianes y ancianos miraron. Decididos, ninguno de ellos retrocede. Debido a que ahora no todos saben lo que está pasando en la secta del emperador Shiken, aquellos que llamen a la puerta primero definitivamente estarán en peligro. Pero nadie dio marcha atrás. Maestro maestro de secta, déjalo en manos de tus subordinados. Mis subordinados siguieron al maestro de secta adjunto de Gushuye a esta secta del emperador Shiken, y también conozco a algunos maestros en la secta del emperador Shiken. La ruta también es bastante familiar. El anciano de los mil ojos miró con seriedad. He ofendido a los dos adultos antes, y espero que los adultos puedan dar a mis subordinados la oportunidad de expiar sus pecados. Kincheng miró fijamente al anciano de los mil ojos, dijo, solo él mi señor, este subordinado también está dispuesto a ir. El protector Mikong también dio un paso adelante. Olvídalo. Kincheng negó con la cabeza levemente. Tienes una buena relación con Shikong Olilando, y es posible que la secta del emperador Shiken ya se haya enterado. Para evitar sospechas, no si es necesario, deja que Shui proteja la ley antes de irnos. El protector Shui se sobresaltó, luego hizo una reverencia y saludó. Sí, mi señor el resto de la gente, entremos al palacio mágico Kun. La voz cayó. Shikong Zen movilizó a Kun Mogong, boom, llegó una fuerza aterradora devoradora, mi con protector y otras personas fuertes fueron absorbidas por Kun Mogong una tras otra. En. Inmediatamente después, Shikong Zen comenzó a enseñarle al supremo Lin Yuan cómo controlar el palacio Kun Mo, y le dio ciertos permisos. Ustedes dos, vayan a tocar la puerta primero. Al mismo tiempo, Kincheng le dijo al anciano Mil Ojos y al protector Shui. Los dos asintieron y miraron al maestro de la puerta que estaba sacrificando el palacio del demonio Kun. Con un movimiento de su figura, se fue derecho. A la puerta del emperador Shiken. Un momento después, los dos llegaron a la puerta del emperador marca de piedra. ¿Quién? Tan pronto como los dos se acercaron a la puerta del emperador Shiken, se escuchó un grito frío desde la puerta del emperador, y luego, una tras otra, aparecieron figuras que exudaban un aura aterradora frente al emperador de la marca de piedra. Puerta. Es el centro neurálgico de la secta del emperador Shiken. Ja ja ja, los hermanos de la secta del emperador Shiken manténganse a salvo, somos los protectores Shui y Dharma de la secta sagrada Lin Yuan. Con el Dertou San Deyes, por orden del maestro de secta, vine a la secta del emperador Shiken, y especialmente vine a discutir con la secta del emperador Shiken sobre cómo luchar contra la tierra santa de Shikon. El protector Shui y dio un paso adelante y dijo con una sonrisa. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 4790. Este asiento está aquí. El protector de Shui y el anciano Mil ojos de la sagrada secta de Lin Yuan. Al escuchar esto, el líder del equipo entrecerró los ojos y dijo con voz profunda. Exactamente, esta vez, el señor supremo Lin Yuan de la santa secta de Lin Yuan también vino, y también invité a algunos a informar a la marca de piedra suprema, dijo el protector Shui y con una sonrisa. Lin Yuan Supreme también está aquí. El líder parecía sorprendido e incluso miró a su alrededor, ¿dónde está Lin Yuan Supreme? Este asiento aquí. ¡Bum! Cuando la voz cayó, el vacío frente a él se abrió repentinamente. El supremo Lin Yuan estaba vestido con una túnica verde y su largo cabello volaba. El protector Shui y el anciano Mil ojos saludaron apresuradamente. Maestro maestro de secta. Al ver al maestro maestro de secta solo, instantáneamente supieron que el maestro maestro de secta ya había tomado el control del palacio mágico Kun y Shikon. Zen y los demás definitivamente están en el maestro de la puerta. Lin Yuan Supremo llegó a la puerta del emperador Shiken, mirando hacia adelante, frunciendo el ceño levemente, sobre el cuerpo, un aura terrible que se elevaba constantemente hacia el cielo, esta majestuosa aura se revela, haciendo que la piedra la potencia principal de Endimen no pudiera ayudarte aturdido en su corazón. Fuerte. En otras palabras, una persona fuerte muy por encima de sí misma. La otra parte es al menos un supremo a medio plazo, y no hay muchos supremos a medio plazo en todo el continente Eiyu. Es muy probable que la otra parte sea realmente el maestro de secta de la santa secta Lin Yuan. Shui, Qian Yan, dejen que ustedes dos se comuniquen con la marca de piedra suprema, ¿por qué no pueden hacer algo tan trivial? Tan pronto como apareció el supremo Lin Yuan, se enfrentó a Shui y para proteger el Dharma le dijo con voz profunda al anciano de los mil ojos, con una expresión de disgusto en su rostro. El protector Shui y el anciano mil ojos cambiaron rápidamente sus colores y dijeron respetuosamente, maestro de secta, estoy esperando para negociar, por favor dame más tiempo. ¿Qué negociación? Lin Yuan de Supreme volvió la cabeza para mirar a un grupo de potencias en la secta del emperador Shiken, con una expresión de disgusto en su rostro. Vine aquí esta vez por invitación de su anciano de la secta del emperador Shiken Zoufentai-san, y vine aquí especialmente, pero nunca he venido aquí. Pensando en la actitud de su secta emperador Shiken, ¿es así como su secta emperador Shiken trata a los invitados? Cuando veo a Shiken Supremo, me gustaría preguntarle, ¿qué demonios está haciendo su secta emperador Shiken? Con un boom. Mientras hablaba, el Lin Yuan Supremo avanzó, y el aura suprema aterradora de mitad de periodo se estrelló contra la gran matriz suprema, causando que toda la puerta del emperador Shiken estallara con violentos rugidos y siguiera temblando. Cacacacá. Toda la puerta de la montaña parece estar a punto de estallar. Lin Yuan Supreme está aprovechando la oportunidad de la ira para probar deliberadamente la fuerza de la matriz guardiana de las grandes marcas de piedra. Boom. El cielo y la tierra rugieron, y los rostros de los hombres fuertes que hablaban delante de todos cambiaron mucho, y no sabían qué hacer. En ese momento. Ja ja ja, el señor supremo Lin Yuan todavía tiene una mente tan clara. Estoy esperando para darte la bienvenida y espero perdonar mis pecados. De repente, un sonido de risa resonó, presionando entonces, desde las profundidades de la secta del emperador marca de piedra, varias figuras volaron rápidamente. Cada una de estas figuras exuda un aura aterradora, y todas son bases de cultivo supremas, obviamente, las principales potencias de la secta del emperador marca de piedra. Anciano Daolon. Al ver venir a la persona, varias personas fuertes presentes saludaron descoloridas. La persona que vino era un anciano con barba gris. Miró a algunas personas con ojos helados. Boom, un aura aterradora brotó de su cuerpo, enviándolos a volar, resopló con realdad y dijo. Vete. Lejos, no sé cómo dar la bienvenida a los invitados de honor cuando vengan, así que regresa y lidia con tus pecados. Después de hablar, mirando al supremo Lin Yuan, la expresión de su rostro estaba llena de brisa primaveral, muy cálida, y ahuecó las manos y dijo. Maestro de secta Lin Yuan, en el próximo anciano de Daolon de la secta Shiendi, ya le informé al maestro de secta sobre la noticia de su presencia. Si quieres venir, el maestro de secta viene de inmediato, y por favor no vayas con un montón de ideas pequeñas, sígueme, ve a mi sala VIP en la puerta del emperador Shiken es bueno decirlo. El supremo Lin Yuan no siguió enojado, y con un solo paso, inmediatamente entró en la secta del emperador marca de piedra con el protector Shui y el anciano Milojos. Unos momentos después, varias personas ya habían llegado. Llegando a las profundidades de la secta del emperador Shiken. Mientras caminábamos por el camino, el supremo Lin Yuan observó los alrededores en secreto, y había una serie de formaciones supremas surgiendo en todas partes. En las formaciones brumosas, innumerables hombres fuertes siguieron llegando el saqueo, la vigilancia es estricta, como un muro de cobre y un muro de hierro. Esto hace que el corazón de Lin Yuan Supreme sea impresionante, los preparativos del emperador Shiken son demasiado estrictos, afortunadamente no forzó el ataque de ahora, de lo contrario, me temo que él es la secta sagrada Lin Yuan. Definitivamente sufrirá grandes pérdidas. El grupo llegó a las profundidades de la puerta del emperador Shiken. Cuanto más entraban, más apretado era el defensas a su alrededor, y más aterrador a la atmósfera de la formación. Llegó en el momento más interno, había leyes aterradoras surgiendo entre los cielos y la tierra, y la fuerte aura hizo que el ser supremo Lin Yuan cambiara de color. El Dertousan Deyes y Dharma Protector Shui también se sentían incómodos en el fondo de sus ojos. La seguridad aquí es demasiado estricta, lo que les da la sensación de estar inmóviles e irrompibles. Aquí, tienen miedo de ser feroces. Pronto, todos llegaron. En las profundidades de la puerta del emperador marca de piedra, un lugar recargado con el aliento de una formación aterradora, rodeado de runas aterradoras que florecían, rodeado todo el mundo. El supremo Lin Yuan frunció el ceño y dijo. Esto es. Ja ja ja, maestro de secta Lin Yuan, no te pongas nervioso. El sonido de la risa de repente resonó entre el cielo y la tierra. Inmediatamente después, una figura magnífica salió lentamente del vacío infinito. Alrededor de la figura, había auras aterradoras, cada una de las cuales estaba en el cielo, como un dios. Las muchas potencias supremas de la secta del emperador Mark. Y el líder es el más fuerte de la secta del emperador Shiken, Shiken Supremo. Tan pronto como apareció la marca de piedra suprema, los ancianos de Daolon y otros presentes saludaron. Maestro de secta. No hay regalo. Stone Mark Supreme One levantó la mano, luego miró al supremo Lin Yuan y dijo con una sonrisa. Hermano Lin Yuan, también sabe que mi secta del emperador Shiken se ha convertido en un enemigo de la tierra santa de Shikon, que la tierra santa de Shikon no tiene ley, ignora las reglas y mata. Mi secta del emperador Shiken y los líderes de muchos equipos de aplicación de la ley también decapitaron al amado hijo de este asiento. Si esta venganza no se paga, ¿cómo puedo marcar con piedra el punto de apoyo del emperador en el continente Eiyu? Entonces, para evitar que la tierra santa de Shikon se acerque sigilosamente, apedreo el emperador en menar retirado todas las centrales eléctricas y ha abierto todas las formaciones de vigilancia. Esto es solo para evitar que la tierra santa de Shikon lance un ataque furtivo contra mi secta del emperador Marca de Piedra, por favor. No te pongas nervioso, el maestro de secta Lin Yuan la voz cayó, y Supreme Stone Mark ya había llegado al frente del supremo Lin Yuan. No importa. El supremo Lin Yuan sonrió levemente. También vine aquí especialmente cuando me enteré de esta noticia de los antepasados de Zufeng. Esa tierra santa de Shikon es realmente demasiado. También acepté la propuesta del mayor Zhu Wufeng y se preparó para unir fuerzas con su secta del emperador Marca de Piedra para destruir la tierra santa de Shikon. Dijo el supremo Lin Yuan con frialdad. Oh. Los ojos del supremo Xien se iluminaron e incluso se rió. Hermano Lin Yuan, puedes pensar que sí, este asiento es realmente gratificante, pero no sé dónde están los ancianos de Zufeng aquí. ¿A dónde, por qué no volviste? Capítulo 4791. Ruinas especiales. Stone Mark Supreme miró a su alrededor. Además del supremo Lin Yuan, no hay nadie más además del protector Xiu Yui y el anciano Mil ojos. Lógicamente hablando, Zufeng debería ir con él después de completar la misión. Cuando Lin Yuan Supreme vio esto, inmediatamente sonrió. Después de que el mayor Zhu Wufeng vino a mi secta sagrada Lin Yuan para comunicar la noticia, por temor a que su paradero fuera expuesto, insistió en quedarse en mi secta sagrada Lin Yuan. Secta, diciendo que quería seguirme. Los maestros de la secta sagrada Lin Yuan emboscaron a la tierra santa Shikon juntos. No importa cómo los persuadí, no pude persuadirlos. También dijeron que tenía miedo de perder mi asiento en Shikon. Secta sagrada Lin Yuan, caería en el asedio de tierra santa Shikon. Los dos no pueden ser enviados juntos. El supremo Lin Yuan sonrió irónicamente y sacudió la cabeza. Si este asiento sabe cómo es el mayor Zhu Wufeng, yo casi creo que el mayor Zhu Wufeng tiene miedo de que no crea lo que digo de la sagrada secta de Lin Yuan. Tienes que monitorear mi sagrada secta de Lin Yuan. Tan pronto como salieron estas palabras, la audiencia estalló en risa. Ja ja ja. Shikeng Supreme se rió y dijo. Este es el estilo de los ancianos de Zhu Wufeng. Dado que el hermano Lin Yuan vino en persona, de esta manera, estará conmigo, Shikeng Dimen. ¿Estás haciendo equipo? Es natural. El supremo Lin Yuan asintió. Ya sé lo que sucedió, que la tierra santa de Shikon es arrogante, demasiado presuntuosa e incluso alarmada. Ha destruido a muchos antepasados en la oscura tierra ancestral, e incluso destruyó las tumbas de sangre de los antepasados después de que cayeron. Vine aquí en persona esta vez, y también quería pedirle al hermano Shien que entendiera. No sé qué quiere hacer el hermano Shien. Hablando de esto, una luz fría brilló en las profundidades de los ojos de Lin Yuan. Mientras el hermano Shien dé una orden, mi santa secta Lin Yuan definitivamente saldrá y rodeará la tierra santa de Shikon. Hablando, el Lin Yuan supremo se acercó lentamente a la marca de piedra suprema. En su cuerpo, la fuente de uno tras otro surgió, y un trueno estallaría en cualquier momento. Sin embargo, alrededor de Shikon Supreme, Daolon Elder y muchas otras personas fuertes siempre están rodeadas por ellos y, a su alrededor, las leyes de la avenida oscura están surgiendo, aprisionando el poder entre el cielo y la tierra, por lo que Lin Yuan supremo nunca ha sido bien. Esto pone ansioso al supremo Lin Yuan. Esta marca de piedra suprema está extremadamente alerta en su corazón, aparentemente sin querer, pero de hecho siempre se mantiene alejado de él y no le da ninguna oportunidad. Oportunidad. Ja ja ja, bueno decirlo. Shien miró al hermano Lin Yuan con una gran sonrisa y dijo con entusiasmo. Ya que el hermano Lin Yuan, eres tan refrescante, entonces este asiento no lo ocultará. También sabes que este asiento a lo largo de los años he estado absorbiendo el poder de los antiguos demonios en el vacío de esta interminable prisión demoníaca. Después de cientos de millones de años, este asiento también ha ganado algo de experiencia, pero además, este asiento todavía está en el vacío de este demonio sin fin. ¿Prisión se encontró una ruina antigua? ¿Ruinas antiguas? Supremo Lin Yuan estaba desconcertado. No está mal. Shiken Supreme sonrió y dijo. De lo contrario, ¿por qué crees que se ha permitido que este asiento se extienda salvajemente en la oscura tierra ancestral durante todos estos años? De hecho, las ruinas antiguas que se encuentran en este asiento contienen los tesoros de los demonios, incluidos incluso tesoros supremos de alto nivel. ¿Un tesoro supremo de alto nivel? Lin Yuan Supreme se sorprendió. El llamado tesoro supremo de nivel superior debe ser al menos similar a su Lin Yuan Stonegate, o al Kun Demon Palace de Sikonfen. Stone Mark Supreme asintiendo. Pero exactamente, mientras este tesoro sea refinado, es suficiente para hacerme esperar en la comprensión mágica de este universo, subir un nivel y dejarme caminar libremente en este universo. Originalmente, quería disfrutar de este tesoro de alto nivel solo, pero hermano Lin Yuan, eres tan justo que estás dispuesto a rasgarte la cara con la tierra santa de Sikon por mi secta Shienri. Este tesoro es compartido, y mi corazón lo siente mucho. Este asiento ha movilizado todo el poder de mi secta emperador Shiken. En menos de mediodía, todas las potencias de mi secta emperador Shiken podrán reunirse. En ese momento, mi emperador Shiken la secta enviará a todo el ejército para rodear y suprimir la tierra santa de Sikon. Sin embargo, Na Sikonzen ha estado estacionado en la oscura tierra ancestral durante todo el año. Me temo que se ha dado cuenta de un reino muy profundo del poder de los demonios en este universo. El hermano Lin Yuan compartió que si el hermano Lin Yuan pudiera comprender este tesoro, definitivamente tendría una nueva comprensión del Dao de la raza demoníaca, y estaría más tranquilo para lidiar con eso. También le pedía al hermano Lin Yuan que viniera conmigo. La voz de Stone Mark Supreme cayó, y toda la persona se elevó al cielo en un instante. Esto Lin Yuan Supreme miró la figura de Stone Mark Supreme, y no pudo evitar sobresaltarse, con el ceño fruncido. Este tipo no sigue la rutina en absoluto y no le da la oportunidad de hacer ningún movimiento. Maestro de secta, ¿qué debemos hacer ahora? Por un lado, el protector Shiui cambió ligeramente de color e incluso dijo a través de la transmisión de sonido. Él sabía el propósito del maestro de secta, y en el maestro de secta, si con Zen y ese padre estaban ocultos. En este momento, Shiken Supreme y un grupo de potencias de la secta del emperador Shiken no pudieron evitar darse la vuelta en el aire, mirando a Lin Yuan Supreme debajo, preguntándose. Hermano Lin Yuan, ¿hay algún problema? El Dertou San Deyes escuchó las palabras, e incluso dijo con una transmisión de voz. Maestro de secta, ¿por qué no hacemos un seguimiento primero y esperamos una oportunidad? De lo contrario, me temo que hará que este Stone Mark Supreme sea sospechoso. Solo puede hacerlo. Lin Yuan Supremo asintió. Inmediatamente, el Supremo Lin Yuan se rió y se elevó hacia el cielo, riendo. No es nada, es solo que este asiento está muy sorprendido, el hermano Shiken es tan audaz, realmente avergüenza a este asiento. Quiero discutir con hermano Shiken, cómo distribuir la Tierra Santa de Shikong después de destruirla, pero ahora, hermano Shiken, se te ha ocurrido algo así, por lo que es difícil siquiera mencionarlo. Ja ja ja. Shiken Sovereign se rió de repente. Hermano Lin Yuan, eres demasiado educado. Si realmente puedes destruir la Tierra Santa de Shikong, este asiento promete que nunca sufrirás ningún agravio, hermano Lin Yuan. Ambos se rieron a carcajadas y se elevaron hacia el cielo uno tras otro. Inmediatamente, los dos estaban en el vacío, constantemente transportados. Alrededor, una tras otra, una serie de formaciones surgiendo, exudando un aliento palpitante, en el camino, Lin Yuan Supreme ha estado tratando de encontrar la oportunidad de hacer un ataque furtivo, pero ha habido ninguna buena oportunidad. No sé cuánto tiempo he estado volando. Boom. Todos parecían haber llegado a un vasto vacío. Una vez que entraron, una aura única de la prisión demoníaca ilimitada penetraba. En el vasto océano del vacío, las estrellas demoníacas estaban suspendidas una por una, exudando una creciente aura. En este océano vacío, una tras otra de las formaciones de prohibición de runas surgieron, haciendo imposible acercarse fácilmente, como si el mundo pudiera ser destruido rodando. El supremo Lin Yuan obviamente sintió estas respiraciones, y su rostro gradualmente se volvió solemne. Hermano Lin Yuan, las ruinas llegarán pronto, justo enfrente. Shiken Supreme pareció sentir la expresión solemne en el rostro de Lin Yuan, por lo que no pudo evitar reírse y avanzó. Un dedo, como era de esperar, en el vasto vacío frente a él, vagamente, se transmitió una extraña atmósfera demoníaca. Realmente es el poder de los demonios antiguos. La expresión del supremo Lin Yuan cambió, y cuando lo miró, pudo ver que en las profundidades del vasto mar de estrellas, se formó una vaga formación, una formación natural. Capítulo 4792. Círculo mágico antiguo. En el núcleo más profundo de la formación, parece ser un antiguo altar, que muestra las vicisitudes de la historia. Hay poderosas leyes prohibidas en el antiguo altar. Nadie puede acercarse a él, pero tú puedes sentirlo. Se puede concluir que este antiguo altar se comunica con un mundo misterioso, y la fuerte atmósfera demoníaca se transmite desde el antiguo mundo misterioso. Todo esto muestra que es este altar el que se comunica con una reliquia especial, y ahora el sello se ha aflojado un poco, permitiendo que el aliento de los antiguos demonios en la reliquia se filtre. Este aliento demoníaco, el supremo Lin Yuan se sorprendió, es tan antiguo, ¿realmente hay una reliquia demoníaca antigua especial en las profundidades de este emperador marca de piedra? No es de extrañar que Shiken Supremo ha sido de una manera simple y simple y se ha estado retirando todos estos años. ¿Podría ser que realmente está refinando el poder de este antiguo demonio? Maestro de secta, parece que esta piedra el emperador de las marcas está en la puerta. Realmente hay tal reliquia demoníaca, así que vamos a publicarla. Nosotros el arduo trabajo de integrarnos en este universo durante cientos de millones de años. Este es su propósito más importante de proteger este lugar durante cientos de millones de años, así que ¿por qué no emocionarse en este momento? Esta secta del emperador marca de piedra es realmente tan amable. El supremo Lin Yuan es increíble. Aunque, en la superficie, tiene la intención de cooperar con la secta del emperador Shiken, pero si Shiken Supreme no lo dice, no hay necesidad de exponerle tales tesoros, solo divide la tierra santa de Shikon con él. Ser. Este tipo de sinceridad casi conmovió al supremo Lin Yuan. En este momento, Supreme Stone Mark se detuvo y dijo con una sonrisa. Hermano Lin Yuan, el tesoro está en el vacío de las ruinas frente a ti. Por favor, ven conmigo. Lin Yuan Zizun se movió y estaba a punto de seguirlo. Puede ser repentino. Por alguna razón, el supremo Lin Yuan parecía sentir una inexplicable sensación de crisis, que lo persiguió al instante. ¿Qué está pasando? El supremo Lin Yuan estaba estancado. Supremo Stone Mark volvió la cabeza con sospecha, hermano Lin Yuan, ¿qué pasa? Supremo Lin Yuan frunció el ceño y miró hacia las profundidades de las ruinas del altar, aunque las ruinas exudaban aliento de demonios antiguos, pero el patrón prohibido a su alrededor tiene un sentimiento vagamente familiar. Fue este sentimiento lo que le hizo sentir que algo andaba mal. Esto es el supremo Lin Yuan miró más de cerca, y al momento siguiente, su rostro cambió ligeramente. Porque finalmente entendió por qué sentía que algo andaba mal. Aunque el patrón de prohibición en las ruinas exuda un aura demoníaca antigua que palpita el corazón, el aura demoníaca en realidad contiene un poder oscuro sutil. Si este es un tesoro de reliquias de la antigua prisión infernal demoníaca, ¿cómo podría haber puro poder de la oscuridad, y este altar de reliquias es muy probable que sea falso? No. Debe haber fraude. Al pensar en esto, se sorprendió, y estaba a punto de retirarse a toda prisa. Wosh wosh. Antes de que pudiera retroceder, de repente, formaciones aterradoras se levantaron en un instante. Boom. Al momento siguiente, un rugido violento se extendió repentinamente desde el cielo y la tierra, y la formación de rayos de luz se disparó hacia el cielo, convirtiéndose instantáneamente en una vasta red de cielo y tierra, envolviendo el cielo y el tierra, dentro de un radio de decenas de miles de millas el vacío, instantáneamente aprisionado, se convirtió en una jaula. Boom, boom, boom. Cuando miré hacia arriba, vi que sobre el cielo infinito, enormes estrellas mágicas estaban suspendidas. Había un total de 99,999 estrellas, cada una de las cuales era extremadamente grande. Se convirtió en una formación de ojos, suspendida en el cielo y tierra. Entre cada estrella mágica, una luz mágica oscura estalló y la luz mágica se entrelazó. El tiempo y el espacio de este lado del mundo están bloqueados, y el centro del tiempo y el espacio bloqueados es Lin Yuan Supremo tres personas. Hermano Xien, ¿qué quieres decir? La tez del Supremo Lin Yuan cambió mucho, e inmediatamente gritó con voz profunda. Stone Mark Supreme se dio la vuelta y de repente se echó a reír. Ja ja ja, ¿qué quieres decir? Hermano Lin Yuan, ¿a qué crees que me refiero? Stone Mark Supreme se dibujó una mueca en la esquina de su boca, y agitó su mano bruscamente. Guau. Hay muchas potencias supremas de la secta del emperador Shiken alrededor de Shiken Supreme, y volaron una tras otra, rodeando a los tres de Lin Yuan Supreme. El Dertou San Deyes y Dharma Protector Shiui tenían expresiones de asombro. Miraron al Supremo Lin Yuan y dijeron nerviosamente. Maestro de secta hermano Lin Yuan, si no lo hace, lo haré no hay mucho más que decir, solo mantén tus manos y tómalo, este asiento puede dejarte una forma de sobrevivir, dijo Shiken Supreme con frialdad. El Supremo Lin Yuan dijo con frialdad. Hermano Shiken, ¿es así como tratas a tus amigos? He trabajado muy duro para venir aquí desde la Puerta Sagrada para unir fuerzas contigo, Shiken Dimen, para luchar contra Shiken. Santo Lando, no esperaba que me trataras así, estás tratando de luchar contra mis dos fuerzas principales, la secta sagrada Lin Yuan y la Tierra Santa Shiken, con una sola persona? Amigo. ¿Consideras soy un amigo? Lin Yuan Supreme, ¿crees que no sabes lo que estás haciendo? La sonrisa en la comisura de la boca de Shiken Supreme se volvió cada vez más fría. Supremo Lin Yuan frunció el ceño, ¿qué quieres decir? No entiendo ¿no entiendes? Shiken Supreme se burló, pero no explicó, solo levantó la mano de repente y dijo con frialdad. Hazlo. Boom. En un instante, sobre las 9999 estrellas mágicas, aterradoras runas florecieron al mismo tiempo. El patrón descendió rápidamente, y estas luces mágicas, que resultó ser el poder de los antiguos demonios, reprimió instantáneamente a las tres personas del supremo Lin Yuan. En un instante, el aliento de las tres personas del supremo Lin Yuan se debilitó instantáneamente. Más de 30% ¿qué? Formación del demonio antiguo, ¿ya has controlado el Dao celestial de la raza demoníaca hasta tal punto? Lin Yuan Supreme cambió de color, porque estas 9999 estrellas demoníacas no son las estrellas del continente oscuro, sino las estrellas demoníacas que originalmente existieron en esta interminable prisión demoníaca, el origen de estas estrellas, es el poder de los antiguos demonios en la interminable prisión demoníaca, pero Shiken Supreme lo condensó para convertirse en el núcleo de la formación, lo que significa que Shiken Supreme ha alcanzado un nivel extremadamente aterrador en los logros de Demon Raze Aben Lidao el reino de ser capaz de controlar los tesoros de la raza demoníaca Lin Yuan Supreme, no necesito decir más, ¿verdad? Si te atrapan, todavía hay una forma de vivir, de lo contrario, no culpes a este asiento por ser grosero. Shiken Supreme dijo con frialdad. Supremo Stone Mark, ¿crees que puedes detenerme con esto? El supremo Lin Yuan gritó enojado y levantó la mano de repente, una puerta de piedra apareció rápidamente frente a él, resonando. Boom, en la puerta de piedra, hay muchas sombras del mundo vacío, pero es imposible conectarse con el mundo exterior. La expresión de Supreme Lin Yuan cambió ligeramente. Shiken Supreme se burló, Lin Yuan Supreme, no desperdicies tus esfuerzos, mi formación vacía, combinada con la propia formación de Guardián Supremo de mi Shiken Emperor Sect, incluso Lin Yuan Stone Sect, ni siquiera puede pensar en eso. Break abierto capítulo 4793. ¿Cómo lo sabes si no lo intentas? HMPH, ¿cómo lo sabes si no lo intentas? ¿Quieres detenerme? El supremo Lin Yuan rugió y gritó al anciano mil ojos y al protector Shui. Sígueme. Mientras su voz caía, la fuente del cuerpo de Lin Yuan Supremo surgió salvajemente, y con una explosión, la majestuosa puerta de piedra Lin Yuan se convirtió instantáneamente en un portal alto, un poder altísimo surgió fuera de él, e instantáneamente chocó con el poder de la formación estelar. ¡Bum! Se escuchó un rugido impactante, y el mundo entero tembló violentamente. El rey de Plutón es ineficaz. Supreme Stone Mark se burló, y dio un paso, un, su palma brilló con una increíble luz de arco iris, como si un dios hubiera extendido su mano. Palma sobre el cielo, esta palma cayó, y el vacío explotó capa por capa, y el flujo de aire frenético parecía ser capaz de destruir el mundo, explotando todo el mundo. ¡Bum! La gran mano de Stone Mark Supreme instantáneamente presionó la puerta de piedra de Lin Yuan, haciendo un crujido. Rompe este asiento Lin Yuan Supremo rugió, y había arco iris divinos floreciendo en sus ojos, como si todo en el mundo estuviera girando, justo cuando estaba a punto de dar su propio golpe fatal de repente anciano mil ojos, ¿qué estás haciendo? Detrás de él, el protector Shiui dejó escapar un sonido asustado y luego rugió. Maestro de secta, tenga cuidado. La voz cayó, y el supremo Lin Yuan rápidamente se dio la vuelta. ¡Hom! Vi al anciano mil ojos venir silenciosamente detrás del supremo Lin Yuan, con una cara horrible. El color del cielo y la tierra, aparecieron innumerables pupilas, estallaron en el arco iris e instantáneamente se reunieron para formar una luz de pupila altísima, que disparó al supremo Lin Yuan. El supremo Lin Yuan nunca esperé que el anciano Tou San Deyes lanzaría tal ataque contra él. En un apuro, no hubo tiempo para resistir, y toda la persona salió disparada en un instante. ¡Wow! Una bocanada de sangre brotó en el lugar y resultó gravemente herido. Y en el momento en que el anciano de los mil ojos atacó repentinamente y expulsó a Lin Yuan Supremo, Shi Ken Supremo parecía haber estado preparado, se rió, cubrió su gran mano y golpeó la puerta de piedra Lin Yuan, que fue impulsada por Lin Yuan Supremo, con una explosión. Una fuerte fuerza antichoque golpeó, y el supremo Lin Yuan escupió una bocanada de sangre nuevamente. Esta vez, estaba aún más herido, y la fuente de su cuerpo casi se derrumbó. En el momento crítico, hizo todo lo posible para motivar a Lin Yuan, Yuan Shimen, resistiendo el ataque de la marca de piedra suprema. Sin embargo, en el otro lado, el anciano de los mil ojos fue golpeado y dio un paso adelante de nuevo. Maestro de secta, no me culpe. Si quiere culparme, culpe a usted por elegir el camino equivocado. Tenga cuidado, mi señor. En el momento crítico, el protector Shiui rugió e instantáneamente bloqueó frente al supremo Lin Yuan, bloqueando el golpe, pero todo su cuerpo también fue destruido. Salió, escupiendo sangre. Rodea los Shi en supremac y dio un golpe, sonrió sombríamente, agitó su mano, y muchas personas fuertes de la secta del emperador Stonehen se reunieron uno tras otro, riendo oscamente. Y el anciano de los mil ojos también parpadeó y se unió a las potencias de la secta del emperador marca de piedra. En el vacío, el supremo Lin Yuan vio esta escena con incredulidad. Anciano mil ojos, tú sangraba por la comisura de la boca y parecía enojado. Maestro maestro de la secta, esto es lo que me obligaste a hacer. Originalmente, el maestro Zhu Wufeng me invitó a cooperar con la secta Lin Yuan. ¿Por qué tienes que ser enemigo de la secta Shiken? ¿Sabes? ¿Cómo cuánta ayuda ha brindado la secta del emperador marca de piedra a sus subordinados a lo largo de los años? ¿Realmente hiciste que tus subordinados se sintieran helados al hacer esto? Dijo horriblemente el anciano de los mil ojos. PFFT. Lin Yuan Supreme estaba tan enojado que volvió a escupir sangre. Jaja, jaja, Lin Yuan Supremo, no puedes pensar en eso, el anciano de los mil ojos en realidad ha estado trabajando con mi secta del emperador Shiken durante muchos años, y cada movimiento de tu secta Lin Yuan es en realidad mío. La secta del emperador Shiken está bajo control. La comisura de la boca de Shiken Supreme esboza una sonrisa burlona. Si cooperas bien con mi secta del emperador Shiken, tal vez después de derrotar a la tierra santa Shiken, este asiento te dará tu parte del pastel. Pero tienes que tomar el camino de ser el enemigo de este asiento, entonces no puedes culpar a este asiento. Stone Mark Supreme es tan majestuoso como un dios, alto arriba, mirando fríamente a Lin Yuan Supreme, con una expresión cautelosa, dijo solemnemente. Ahora, deja que sí con Zen y el niño que mató a mi hijo que acechaba en tu cuerpo sean liberados. Quiero ver quién es la persona que se atreve a oponerse a mi Shiken secta emperador Boom. La estrella mágica que llenaba el cielo estaba girando y un rugido aterrador estalló, una fuerza aterradora lo suprimió y solidificó el vacío. La expresión del Supremo Lin Yuan cambió mucho, y dijo en estado de shock. ¿Qué? Nunca esperó que Supreme Stone en lo supiera todo. ¿Cómo lo supo? De repente, el Supremo Lin Yuan volvió la cabeza para mirar al anciano Kian Dian y dijo con frialdad. Usted el anciano Kian Dian dijo con frialdad. Señor, no me culpe, si quiere culpa, te culpo eres Jun Jie que no conoce los asuntos actuales. Por el bien de un extraño, resultaste ser un enemigo de la secta Shien Di, e incluso mataste al subdirector de la secta de Gu Shuye y al protector de Shuan Di. Ambos son mi secta Lin Yuan. Si los mataste por un extraño, entonces no puedes culparme. El anciano Kian Dian dijo salvajemente. Bajo tu liderazgo, la sagrada secta de Lin Yuan definitivamente llegará a su fin. Mi señor, ahora que entregas a esas dos personas, el señor Supremo Shien ha prometido que puede darnos una forma de vivir para la secta Lin Yuan, pero en el futuro, me temo que tendré que liderar el sagrado. Secta, porque solo yo puedo revivir a toda la secta sagrada. Ja ja ja. Supremo Lin Yuan miró hacia el cielo y se rió. Kian Dian, no esperaba que sea una persona así, déjame entregar a los adultos y así con Zen, ni siquiera lo pienses. Los ojos de Shien Supreme se congelaron, entonces, quieres matarlos y matarlos. Después de que la voz cayera, Stonehen Supreme dio el primer paso hacia adelante, liderando a muchos. El hombre fuerte vino a matar a Lin Yuan Supreme. Bueno, depende de ti Lin Yuan Supreme rugió, instando a la puerta de piedra de Lin Yuan, y una capa de fantasmas lo envolvió, haciéndolo salir como un dios demonio, luchando frenéticamente con el oponente. Pero, aunque Supreme Lin Yuan es fuerte, ¿cómo puede ser el oponente de Supreme Stonehen Mark para tanta gente, y todavía está bajo la represión de la gran formación de adultos? Por otro lado, el protector Shiui también estaba cubierto de heridas y gritaba con ansiedad. Los dos lucharon de un lado a otro, pero siguieron retrocediendo. Sin embargo, el supremo Lin Yuan siempre fue Qin Chen, Shikong Zen y otros nunca fueron liberados. Shiken Supreme frunció el ceño, sintiendo vagamente que algo andaba mal. Ya había aprendido la información del anciano Qian Yan, sabía que algunos noticias, Qin Chen y Shikong Zen, quienes sabían que él mató a su hijo y a Zun Wu Feng, están al acecho en Lin Yuan Supreme. Según la razón, dado que su plan ha sido expuesto, deberían haberlo matado hace mucho tiempo. Después de salir, ¿por qué todavía no hay ningún movimiento? Supremo Lin Yuan, ¿tiene que protegerlos? Entrega al pecador que mató a mi hijo, y te perdonaré para que no mueras. Gritó Stonehen Mark Supreme. Capítulo 4794. Golpea la cabeza hacia abajo. Ja ja ja, no puedes pensar en eso. El supremo Lin Yuan se rió salvajemente, pero no retrocedió en absoluto. Maldita sea, entonces no se ha hecho. No culpes a este asiento por ser grosero. La marca de piedra suprema rugió con enojo, zumbido, sobre el cielo, las estrellas en todo el cielo giraban salvajemente, una energía mágica que alcanzó el cielo deambulando, una gran formación de energía demoníaca explotó frenéticamente en Lin Yuan Supreme y Shiui protector debajo. Maestro maestro de secta. El protector Shiui gritó alarmado. No entendía por qué el supremo Lin Yuan aún no liberaba a la gente. Si esto continuaba, todos morirían. Sin embargo, el supremo Lin Yuan apretó los dientes y no se movió. Bum, bum, bum. Viendo que la formación interminable está a punto de ahogarlos. De repente. Detrás de la estrella mágica que llenó el cielo, vino un rugido violento, y luego toda la estrella mágica tembló violentamente, como si hubiera sufrido un ataque sin precedentes, una fuerza majestuosa descendió. ¿Quién es? La expresión de Supreme Stone Mark cambió mucho, y rápidamente se dio la vuelta. Shi en Supreme, no has estado buscando al señor. Ben. Ahora que el señor. Ben está aquí, ¿qué pasa? Un brillo dorado descendió sobre el mundo entero, y con un estallido, esta fuerza instantáneamente destrozó la formación estelar mágica que estaba asediando a Lin Yuan Supreme y otros, y dos figuras majestuosas descendieron de ella. Era Qin Chen. Shi con Zen se paró detrás de él respetuosamente, como un sirviente. ¿Qué estás haciendo? Al ver a la persona que se acercaba, el anciano de los mil ojos se sorprendió y rápidamente gritó. Señor Shen, es él, este joven mató al emperador, mató al emperador. Maestro Zubou Zen del anciano de los mil ojos rugió histéricamente con una mirada de incredulidad en su rostro. Qin Chen y con Zen no estaban claramente al acecho en el cuerpo del supremo Lin Yuan, ¿cómo podrían aparecer del mundo exterior? Anciano mil ojos, entonces el traidor eres tú. Los ojos de Qin Chen estaban fríos, caminó hacia adelante, Bang Bang, dondequiera que pasaba, una energía demoníaca infinita escapaba, como el reflujo. Señor. Dijo el supremo Lin Yuan emocionado, se limpió la sangre de las comisuras de la boca, Bang, un poderoso aliento salió de su cuerpo, y la figura previamente avergonzada, todo de repente, se puso recto, como si hubiera recobrado el coraje en un instante. Maestro de secta Lin Yuan, no lo eres risita. Un sonido aterrorizado fue apretado con fuerza en la garganta del anciano de mil ojos, increíbles ojos propios. En este momento, el supremo Lin Yuan no tiene ningún desplome en su cuerpo, como si se hubiera recuperado a la cima en un instante. El supremo Lin Yuan se burló y miró al anciano Qin Yuan. No estoy gravemente herido, ¿verdad? Anciano Qin Yuan, piensa demasiado en sí mismo, es ridículo que piense que puede lastimar este asiento. No lo hace. No sé, este asiento ha sospechado durante mucho tiempo que tienes un problema, la supuesta lesión grave de tu parte solo está actuando. No, es imposible. Anciano mil ojos es un gruñido histérico. No solo él, sino que la marca de piedra suprema también tenía una expresión de asombro en su rostro, y el protector del Dharma Shiui a su lado también tenía una expresión perezosa. Porque ni siquiera él tenía idea de lo que estaba pasando. Pero vi que el supremo Lin Yuan inclinó sus manos hacia Qin Chen respetuosamente y dijo, su excelencia es realmente sabia, no esperaba que hubiera un traidor así en mi santa secta Lin Yuan. Gracias, señor, por matar a mi secta sagrada Lin Yuan. Tú tampoco eres malo, no estuviste a la altura de mis expectativas. Qin Chen miró al supremo Lin Yuan y asintió levemente. Tu anciano de los mil ojos parecía sorprendido y enojado. Qin Yan, ¿no te sorprende? HMPH, me temo que no lo sabes, todo lo que haces está bajo la supervisión de adultos, y crees que lo haces en secreto, lo cual es ridículo se burló. ¿Cómo lo supiste? El anciano de los mil ojos dijo histéricamente que lo que estaba haciendo era muy secreto y no podía tener fallas. El supremo Lin Yuan miró a Qin Chen. Qin Chen se burló y dijo, esto es demasiado simple. Tan pronto como este joven maestro salió de la secta del emperador Shiken, descubrió que la secta del emperador marca de piedra era muy extraña. La gente fuerte del emperador Shiken la secta parecía tener razón. Hemos sido preparados para nuestra llegada. Antes, fuera de la puerta del emperador Shiken, Qin Chen instó al ojo de la creación, e instantáneamente pudo ver que la puerta del emperador Shiken estaba fuertemente custodiada. Y los diversos arreglos eran muy extraños. Parece haber sabido durante mucho tiempo que vendrán, impidiéndoles entrar. El joven maestro Ben notó de inmediato que algo andaba mal. Después de todo, he bloqueado las noticias hace mucho tiempo. ¿Por qué la secta del emperador marca de piedra sabía que vendría? Por lo tanto, Ben Jung ha sospechado durante mucho tiempo que hay traidores entre nosotros. Y tú y el protector Shiui, que defendieron a Gu Shuye y al protector Shuang y al principio, y se acercaron al emperador Shiken, fueron los dos sospechosos más. Por lo tanto, este joven maestro deliberadamente hizo un plan para dejar que usted y el protector Shiui fueran a tocar la puerta, pero no nos acechamos en el cuerpo del supremo Lin Yuan, sino que seguimos al supremo Lin Yuan. Luego, entró en silencio por la puerta del emperador marca de piedra. Inesperadamente, este joven maestro acertó, Mil ojos, eres un traidor. Además, el rostro del anciano de los Mil ojos se volvió ceniciento. Y el protector Shiui también mostró una sonrisa amarga. Resultó ser el caso, pero él estaba también sospechaba. Afortunadamente, él no es un traidor. En este momento, Shiken Supreme no pudo evitar fruncir el ceño y gritó con frialdad. Imposible, mi Shiken Emperor Sect Supreme Greata Ray está abierto. ¿Cómo ves lo que hay en mi secta emperador? Estrictamente vigilado. No hay nada imposible, solo una mera formación suprema, ¿cómo puede oscurecer la percepción de este joven maestro? Kinchen se burló. Está bien, incluso si notaste las pistas, ¿cómo ingresaste a mi secta del emperador marca de piedra? Mi formación Stone Mark Emperor Gate está completamente abierta y no puede seguirla en silencio. Supreme Stone Mark dijo solemnemente, si Kinchen los siguió, entonces con su intuición, sería imposible no percibir. Ignorancia, es solo una mera formación suprema, ¿es es fuerte? A los ojos de este joven maestro, no es nada. Kinchen se burló, demasiado perezoso para explicar. Con la sangre del rey en su cuerpo y sus poderosos logros prohibidos por la oscuridad, ¿cómo podría esta mera formación suprema ser capaz de detenerlo? Ya que sabes que he sido preparado, ¿por qué pusiste en crisis al supremo Lin Yuan? No, ¿qué hiciste hace un momento? ¿Qué piensas? Kinchen sonrió levemente. Mientras su voz caía, de repente, bang bang, detrás de Kinchen, el interior de la secta del emperador Shiken, los rugidos continuaron resonando, y al mismo tiempo, los gritos rugieron uno tras otro. Son las muchas personas fuertes de la secta del emperador marca de piedra las que fueron masacradas salvajemente por el protector Nikon y otros de la secta sagrada Lin Yuan. Tú la expresión de Stone Mark Supreme cambió repentinamente. Para asediar a Lin Yuan Supreme, movilizó a la mayoría de las potencias supremas de la secta imperial. Hoy, entre la secta imperial, solo unas pocas fuertes villano despreciable, esta es mi secta del emperador Shiken. Ya que sientes que algo anda mal y te atreves a entrar, estás cortejando a la muerte. Más largo. Con un rugido, boom, la estrella mágica en el cielo gira en un instante, y se mueve con un clic, formando una formación aterradora. Todos, síganme Stone Mark Supreme rugió, bang, la estrella mágica rodante se estrelló contra la cabeza de Kinchen. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 4795. Cabeza muy grande. Al sentir las voces de lucha en la espalda de Kinchen, el corazón de Supreme Stone En entró en pánico al instante y capítulo corrió hacia Kinchen enojado. Debe matarlo antes posible, de lo contrario, incluso si gana la batalla aquí, su secta emperador marca de piedra sufrirá muchas bajas. En este momento, vi las 9999 estrellas mágicas en el cielo y la tierra floreciendo con una luz mágica deslumbrante al mismo tiempo, y las runas oscuras de los cielos aparecieron en las estrellas mágicas, intimidando al cuarteto. Boom. Puedes ver vagamente que todo el mundo parece haber entrado en un mundo oscuro sin fin, y hay demonios persistentes uno tras otro, y estos demonios no son sólo el poder de la familia oscura, sino también el abismo. Demonios el poder en el infierno. El Dao celestial de la raza demoníaca, la marca de piedra suprema, ¿realmente te diste cuenta de este nivel en el Dao celestial de la raza demoníaca? El supremo Lin Yuan estaba conmocionado y parecía horrorizado. El poder mostrado por la marca de piedra suprema en este momento en realidad contiene el poder extremadamente asombroso de Demon Race e Avenidao. Su reino en Demon Race e Avenidao ha alcanzado un nivel extremadamente asombroso. Stone Mark Supreme rugió, se balanceó hacia abajo con ambas manos y rugió. Destruye. Bum 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 En un instante, innumerables rugidos resonaron a través de los cielos y la tierra, y justo sobre el cielo, 9999 estrellas mágicas estallaron con deslumbrantes luces mágicas al mismo tiempo, explotando en Qin Chen. Cayendo. Matar. Al mismo tiempo, el anciano Daolon y otros hombres fuertes de la secta del emperador Marca de Piedra también se movieron y los mataron. El anciano de los mil ojos también gritó enojado, instando a su propio poder mágico y sus pupilas flotaban en el cielo. Entre estas pupilas, todas se abrieron, extrañas y aterradoras, y las pupilas del cielo se juntaron. En el cielo juntos, disparen a Qin Chen directamente. El élder Qian Yan tiene muy claro que ahora sólo puede ir al negro de una manera y estar completamente con la secta del emperador Xi'en. Si nace la secta del emperador Xi'en, puede vivir. También seguro que morirá. Al ver innumerables ataques que venían hacia Qin Chen, la expresión del supremo Lin Yuan cambió mucho, se apresuró y gritó enojado. Señor, tenga cuidado. Stone Marx al ver esto, el supremo rugió. Dételo. No hay necesidad de las instrucciones de Xi'en Supreme, el élder Daolon y otros ya han matado a Lin Yuan Supreme, porque tienen muy claro que deben darle a Xi'en Supreme create oportunidades y hacer avances uno por uno. Si puedes mata a uno primero, entonces sólo el supremo Lin Yuan no se sorprenderá en absoluto. En este momento, hay incluso un rastro de emoción en el corazón de la marca de Piedra Suprema. Porque Xi'en Zen de la Tierra Santa de Xi'en no siguió a Qin Chen para matar, sino que trajo gente de la secta sagrada de Lin Yuan para rodear y matar a otros maestros de la secta del emperador Xi'en, aunque esto lo convertiría en muchas potencias en la secta del emperador Xi'en. Sufrió grandes pérdidas, pero de la misma manera, también separaron a Xi'en Zen del Lin Yuan Supreme y otros, dándole la oportunidad de abrirse paso uno por uno. Si las tres potencias se unen, realmente tendrá una gran cabeza. Al pensar en esto, el cuerpo de Xi'en Supreme se sorprendió, y el aura de toda la persona tenía la forma de una montaña, y la majestuosidad de matar y decidir emergió de él al instante, como un dios demonio sin igual, poderoso. E invencible. Este es Stone Mark Supreme en el continente oscuro. En este universo, el aura suprema que sale de la masacre es como una montaña de cadáveres y un mar de sangre. Después de cientos de batallas, es invencible no sé cuántos seres poderosos que han sido destruidos recuperarán naturalmente majestad. En este momento, la fuente en su cuerpo estalló en un instante, y salió corriendo poderosamente, sin dejar ninguna mano restante, sólo para poder matar a Kim Chen en un instante. ¡Bum! Bajo los ojos del público, los rayos de luz de la aterradora estrella mágica cayeron, como si las piezas del gran mundo fueran destruidas, un gran desastre. Sin embargo, bajo un ataque tan aterrador, la expresión de Kim Chen permaneció impasible, al igual que el rey Ming, quien sólo dio un paso adelante en el momento en que cayó el ataque infinito. ¡Bum! Con su paso hacia abajo, el vacío bajo los pies de Kim Chen se hizo añicos, y una runa que parecía ser la más alta se elevó. Esta runa suprema contiene una poderosa fuente de oscuridad. Es la fuente suprema de mediano plazo refinada por Kim Chen. En este momento, todos ellos están integrados en su cuerpo y lo golpean violentamente. Con un fuerte estallido, el ataque sin fin fue como un vasto océano, chocando con Kim Chen, y el poder de los demonios siguió corriendo hacia el cuerpo de Kim Chen. Esta fuerza no tiene paralelo, lo suficiente como para sorprender a un supremo a medio plazo y resultar gravemente herido, pero Kim Chen, frente a tal fuerza, no se movió en absoluto, sino que siguió avanzando. ¡Bum! 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 Cada vez que Kim Chen caía, una runa que alcanzaba el cielo se levantaba en el suelo. Estas runas continuaron elevándose hacia el cielo, y luego de repente se fusionaron con la estrella mágica que llenó el cielo entre el cielo y la tierra. ¡Imposible! La marca de piedra suprema hizo un sonido de alarma y enojo. No podía imaginar que su golpe completo no pudiera repeler al joven frente a él. Esta persona parece extremadamente joven, pero ¿por qué tiene una fuerza tan aterradora? Al mismo tiempo que Supreme Stone Mark estaba furioso, el ataque de la pupila del anciano Mil Ojos ya se había precipitado en el cuerpo de Kim Chen. ¡Bum! Un poder aterrador de la técnica de la pupila entró en el cuerpo de Kim Chen al instante, tratando de invadir el alma de Kim Chen. ¡Bum! Kim Chen resopló con frialdad, la sangre del trueno en su cuerpo sólo se sacudió ligeramente, y la fuerza de la técnica de la pupila fue derrotada instantáneamente, y luego Kim Chen giró la cabeza. Para mirar al anciano Xian Qian Yan, entre sus cejas, de repente abrió una pupila vacía. ¡Bum! Una fuerza invisible barrió y barrió los cielos. ¡Ah! Vi que el anciano de los Mil Ojos dejó escapar un grito. Entre los cielos y la tierra, sus innumerables pupilas se abrieron, y la sangre fluyó, y todos estaban destrozado en un instante. Se cubrió los ojos, la sangre fluía de sus dedos, extremadamente miserable. ¡Bum! El anciano de los Mil Ojos voló hacia atrás, vomitando sangre y retrocediendo, en un estado de vergüenza. Con una sola mirada, el anciano de los Mil Ojos, quien es el Poder Supremo, vomitó sangre y voló boca abajo, sorprendiendo al mundo. Inmediatamente después, Kim Chen ignoró al anciano de Mil Ojos que era como un perro muerto y continuó avanzando. Un paso. Diez pasos. Treinta pasos. Con cada paso, una aterradora runa oscura se eleva hacia el cielo. Cuando Kim Chen dio siete siete cuarenta y nueve pasos. ¡Bum! Las runas que se elevaban hacia el cielo y la tierra de repente florecieron con arco iris divinos, y se fusionaron con las nueve mil novecientas noventa y nueve estrellas oscuras en un instante. Al momento siguiente, las novecientas noventa y nueve estrellas mágicas vibraron al unísono, y en realidad se combinaron con el poder espiritual de Kim Chen. ¿Qué? Shiken Supreme estaba conmocionado, y claramente sintió que su control de la formación de estrellas mágicas entre el cielo y la tierra era en realidad mucho más débil, y Kim Chen estaba en fuerte saqueo su control. ¿Cómo es esto posible? Stone Mark Supreme estaba asustado y enojado, y continuó mostrando una serie de trucos manuales y runas en el cielo, tratando de estimular el poder de las nueve mil novecientas noventa y nueve estrellas mágicas. Pero es inútil, su control sobre la estrella mágica se está disipando poco a poco. ¿Es este Stone Mark Supreme un idiota? De hecho, usé la estrella mágica de mi clan demoníaco para lidiar con el maestro. Me temo que no es un matillo. Ancestor Dragón y Blood River Sage Ancestor se reunieron, mirando la batalla afuera, todo sin palabras. Capítulo 4796. Piedras de combate. La comprensión de Kim Chen del Dao Celestial de la raza demoníaca no es más débil que la de algunos maestros de la raza demoníaca. Supreme Shiken quiere usar este poder de la raza demoníaca para lidiar con Kim Chen, lo cual es realmente aburrido. Kim Chen apretó el sello con ambas manos, y las 9999 estrellas mágicas sobre el cielo vibraron al unísono. En un instante, la conexión entre estas muchas estrellas mágicas y la marca de piedra suprema fue cortado, y Kim Chen tomó el control en un instante. Imposible, ¿cómo puedes tener un control tan fuerte sobre el cielo de este demonio? Rugió Supreme Stone Mark. Esto se debe a que constantemente está refinando las estrellas en el vacío de la prisión demoníaca infinita. Tomó cientos de millones de años refinar todas las 9,999 estrellas. Pero ahora, Kim Chen le quitó el control en un momento. ¿Cómo no va a estar enojado en su corazón? Muerte. Con un balanceo, Supreme Stone Mark apareció repentinamente frente a Kim Chen y golpeó. La fuente de la oscuridad se derramó, y el vacío en el frente repentinamente estalló con este golpe. Bum, bum, bum. A lo largo del camino, el vacío es como capas de vidrio, rotas capa por capa, incapaces de resistir el golpe de la marca de piedra suprema. El poder del puño llegó a Kim Chen en un instante. Consejos para tallar bichos Kim Chen se burló, sus ojos parpadearon con frialdad. Frente a este golpe, no esquivó ni evadió, y lanzó el mismo golpe. Golpe a golpe. Quiere verificar su fuerza actual. No hay campanas ni silbatos, ni siquiera el poder para motivar a las estrellas en el cielo y la tierra, sólo confía en la fuente oscura absorbida en su cuerpo, y una piedra como marca de piedra suprema a medio plazo, la potencia suprema se encontró de frente. Bum. El puño chocó, y hubo un fuerte rugido del cielo y la tierra, Kim Chen y Shiken Supreme se retiraron al mismo tiempo, y el vacío frente a ellos, fue destruido en un instante, y apareció un enorme agujero negro, tragando toda la energía a su alrededor. Vacío, incapaz de soportar el bombardeo de los dos. En la distancia, el élder Daolon y otros revelaron sorprendido, ¿ese niño realmente bloqueó el golpe del señor supremo Shiken? ¿Cómo lo hizo? En el vacío, Kim Chen miró su puño y frunció el ceño ligeramente. Sacudió la cabeza suavemente. Bajo este golpe, sólo estaba a la par con la marca de piedra suprema. Kim Chen estaba un poco insatisfecho y no pudo evitar suspirar. Fue porque Realm limitó su fuerza. Después de todo, la fuente de oscuridad en su cuerpo ahora ha sido saqueada por las potencias como Zurupeaki Gushuye, además de la fuente de oscuridad en el centro de Shikongoli Land y Linjuanoli Gate. En lugar de autocultivo, es una fuerza externa. Si puede atravesar el reino supremo y lidiar con la marca de piedra suprema, me temo que este no será el resultado. Por supuesto, en el golpe anterior, Kim Chen no reveló sus otras cartas de triunfo y su fuerza. Si Kim Chen mostrara directamente la sangre del rey oscuro, el resultado definitivamente sería diferente. Kim Chen negó con la cabeza y suspiró. Por otro lado, Shien Supreme se sorprendió. Pequeña hormiga, ¿cómo es esto posible? Shien Supreme no podía creerlo, su propio golpe fue resistido por un chico tan joven como Kim Chen. No me lo creo Boom. Una aura aterradora surgió de la marca de piedra suprema en un instante, y las capas de poder explotaban y subían constantemente. En realidad, comenzó a quemar su propio origen. Porque sabía que si no podía matar a Kim Chen en poco tiempo, una vez que si conviniera, la fuerza de ambos lados se inclinaría nuevamente, y sería más difícil para él matar a Kim Chen en ese momento. Y cuando la marca de piedra suprema estaba quemando frenéticamente su propio origen. Kim Chen sonrió levemente. Exactamente, justo ahora estaba usando el poder de la carne para estimular la fuente de la oscuridad, así que ahora, prueba el poder del ki de la espada oscura. Al pensar en esto, los ojos de Kim Chen se cerraron lentamente. Al ver que Kim Chen en realidad cerró los ojos frente a él, el corazón de Shien estaba aún más molesto. Demasiado engaño el Stone Mark Supreme rugió y estaba a punto de disparar. De repente dispara. Apareció un rayo de luz de espada. ¿Qui de espada? En la distancia, los ojos de Supreme Stone Mark se entrecerraron ligeramente, llegó una fuerte sensación de crisis y su brazo derecho se cruzó repentinamente. ¡Bum! La luz de la espada se hizo añicos, y el supremo de la marca de piedra se retiró miles de pies. A su alrededor, el vacío se derrumbó, y una mancha de sangre superficial apareció en su brazo derecho. ¡Herrido! Estaba sorprendido y enojado, y estaba a punto de contraatacar, pero tan pronto como se detuvo, otra luz de espada cortó. ¡Vete! La mano derecha de la marca de piedra suprema de repente dio un puñetazo. ¡Bum! La luz de la espada se hizo añicos, y un puño aterrador sacó directamente a Kim Chen Zen, golpeando, golpeando, la figura de Kim Chen se retiró, todos los vacíos en el camino colapsaron directamente, y Kim Chen no se estabilizó hasta después de mil pies forma del cuerpo. Kim Chen frunció el ceño ligeramente, después de quemar la fuente, la fuerza de Shiken Supreme obviamente ha mejorado. No es de extrañar que pueda bloquear su propio ataque con espada. Stone Mark Supreme miró a Kim Chen con una expresión asustada, eres un espadachín. Kim Chen sonrió levemente, sus palmas se extendieron, y las innumerables fuerzas oscuras a su alrededor de repente condensado en un mango la espada de la oscuridad, no activó la misteriosa espada de óxido, porque era demasiado intimidante, al momento siguiente, la espada condensada por el poder de la oscuridad desapareció directamente. PFFT. Hubo un destello de la luz de una espada en el vacío, y el espacio fue desgarrado como si lo hubiera hecho un cortador de papel. La luz de la espada destella, ataca. En la distancia, la marca de piedra suprema frunció el ceño, golpeó de nuevo, este golpe, un puño aterrador salió disparado directamente de su puño, al momento siguiente, este puño fue abruptamente la espada de Kim Chen Block. ¡Bum! La luz del puño desapareció instantáneamente, pero la luz de la espada no se disipó, pero el vacío circundante desaparecía poco a poco. Este mundo no puede soportar la fuerza de los dos. ¡Mierda! La energía de la espada entró rodando. En este momento, la marca de piedra suprema dio otro golpe. Esta vez, lanzó cientos de golpes en un instante, y cada golpe contenía el poder de destruir el mundo. ¡Bum! El vacío frente a él se derrumbó en un instante, y el rostro de la marca de piedra suprema era horrible sin precedentes. Con una bocanada, el ki de la espada mostrado por Kim Chen finalmente se hizo anicos esta vez, y fue destrozado por un puñetazo de la marca de piedra suprema. Stone Mark Supreme se tambaleó y de repente desapareció en el vacío. Al momento siguiente, apareció de repente a menos de cien pies de distancia de Kim Chen, su rostro era horrible y golpeó de nuevo. ¡Bum! Kim Chen se burló y de repente abrió los ojos. ¡Puf! ¡Puf! De repente, en el vacío, cientos de espadas aparecieron, y todas cayeron. La espada afilada en el cielo cortó hacia Shiken Supreme, la tez de Shiken Supreme cambió mucho, y rápidamente cruzó los brazos frente a él. ¡Bum! Al momento siguiente, la marca de piedra suprema salió volando directamente, innumerables marcas de espada aparecieron en su cuerpo al instante, vomitó sangre y voló hacia atrás. ¡Ah! Gritó, la sangre goteaba de su cuerpo, como un hombre de sangre. Sir Shiken en la distancia, los ancianos de Daolon y los demás quedaron atónitos, pero el señor supremo Shiken fue derrotado. ¡Ja ja ja, no te preocupes, es tu turno pronto! Lin Yuan Supreme se rió entre dientes, un, la puerta de piedra de Lin Yuan se movió repentinamente, un pesado fantasma de puerta de piedra estalló y envolvió directamente al anciano Daolon y otros. Capítulo 4797. Lanza infinita. ¡Ah! El élder Daolon y otros dejaron escapar un rugido, y todos bloquearon, pero no pudieron resistirlo en absoluto. Salgan y vomiten sangre uno por uno. ¡Uno! Frente al supremo Lin Yuan supremo de mitad de periodo, simplemente no pudieron resistir, y en sólo un momento, todos resultaron gravemente heridos. En este momento, la arena está en completo silencio, y las potencias de la secta del emperador marca de piedra están en plena crisis. Los ojos del anciano de los mil ojos estaban sangrando, y su corazón estaba lleno de desesperación, y estaba a punto de abandonar este lugar. Simplemente se movió. ¡Bum! Un aliento aterrador lo detuvo, era el protector de Shui. Shui, ¿tú también quieres detenerme? El anciano mil ojos rugió enojado mientras miraba al amigo que una vez estuvo muy cerca frente a él con sus ojos ensangrentados. El protector Shui suspiró. ¡Kianyan, por qué traicionaste a la santa secta? Ya que tomaste esta decisión, debes saber que nunca te dejaré ir. ¿Por qué traicionar a la secta sagrada? ¿Preguntas por qué? Ja 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 el anciano de los mil ojos rugió con tristeza. Por supuesto que no estoy dispuesto a dejar que mi sagrada secta se convierta en el lacayo de otra persona. Mira al maestro de secta actual, ¿todavía te ves como un maestro de secta? Dispuesto a ser el lacayo de este niño, pero ni siquiera conoce la identidad de este niño, ¿por qué? Siguiendo al maestro de secta, nuestra secta Lin Yuan solo se extraviará y se extraviará. Solo yo puedo llevar a la secta a la cima. El anciano de los mil ojos rugió histéricamente. ¿Llevar la puerta sagrada a su cima? El protector Shui suspiró y miró a su alrededor, ¿es esto lo que llamas el pico? Alrededor, innumerables personas poderosas de la secta del emperador Shiken estaban aterrorizadas. Pero Shiken Supremo se levantó lentamente, se limpió la sangre de las comisuras de la boca y sus ojos cambiaron instantáneamente. Tengo que tener frío. Chico, ¿crees que vas a ganar? Boom. En este momento, una aura aterradora se elevó en el cuerpo de la marca de piedra suprema, y por un momento, todos sintieron todo el cuerpo frío, incluso el supremo Lin Yuan y también se sorprendió al verlo. En la superficie de la marca de piedra suprema, se están elevando fuerzas extrañas. Estas fuerzas contienen una aura aterradora. Solo un rastro de ella hace que el Lin Yuan supremo sienta una sensación espeluznante. Shiken Supremo miró horriblemente a Kim Chen, levantó las manos y dijo con frialdad. Vaya, me obligaste en este momento, la marca de piedra suprema parecía estar completamente integrada con este pedazo de cielo y tierra, y una fuerza de infiltración escapó de su cuerpo, formando una aterradora línea negra sobre el cielo. Remolino. La fuerza del infinito. Es la fuerza inagotable en esta prisión infernal. Imposible. ¿Cómo podría la marca de piedra suprema controlar este poder? El supremo Lin Yuan y el protector del Dharma Shui sintieron este poder, y todos cambiaron sus colores, mostrando conmoción. Porque la marca de piedra suprema mostró el poder del infinito. El poder del infinito es una fuerza remanente de los tiempos antiguos de la prisión demoníaca infinita. Es tan aterrador como el ser supremo Lin Yuan no se atreve a tomarlo a la ligera. Bajo la erosión del poder infinito durante mucho tiempo, su fuente también colapsará, y toda la persona morirá sin duda alguna. Pero ahora, el poder infinito se ha disipado del cuerpo de la marca de piedra suprema. El poder que destruye el cielo y la tierra se extiende en un instante. ¿El poder del infinito? Kim Chen frunció el ceño, mostrando una mirada de sorpresa. Stone Mark Supreme tenía una cara sombría, se rió y rugió. Ja ja ja, sí, es el poder del infinito, los miles de millones o ver a lo largo de los años, este asiento ha realizado innumerables esfuerzos para refinar las estrellas mágicas en esta interminable prisión diabólica en el vacío y absorber el poder de la infinitud. Poco a poco estos poderes infinitos, me tomó cientos de millones de años extraerlos y almacenarlos del vacío infinito. Originalmente, este poder estaba preparado para esperar hasta que regresará al continente oscuro en el futuro. No importa cuán poderoso sea, ahora sólo puede usarse en ti. Acompañado por el severo grito de la marca de piedra suprema, la fuerza infinita de uno tras otro se condensó rápidamente, y el aterrador vórtice interminable continuó reuniéndose, y finalmente se convirtió en una lanza oscura y oscura. ¡Bum! La lanza se formó, y el vacío alrededor de la lanza se rompió directamente no podía soportar el poder en absoluto. Se rumorea que el poder del infinito es el más precioso tesoro de los antiguos demonios. El poder nacido del árbol mágico es también el poder más alto en este infierno sin fin, suficiente para destruirlo todo. Chico apestoso, dame la muerte. Con un rugido, la marca de piedra suprema agitó su mano violentamente, ¡Bum! La lanza interminable disparó directamente, penetró el vacío y llegó a Qin Chen en un instante. Mi señor, ten cuidado, sal del camino. El supremo Lin Yuan gritó de ira, parecía horrorizado y su cuerpo estaba vertical, y corrió hacia Qin Chen en un instante, tratando de ayudar a resistir. Solo se necesita Qin Chen para resistir por un momento, podrá llegar y unir fuerzas con Qin Chen para resistir. Después de todo, este poder infinito es extremadamente aterrador. Es más fuerte que él, y no se atreve a llevarlo directamente. Si no tiene cuidado, la fuente puede colapsar y desaparecer. Sin embargo, en el momento en que Lin Yuan Supreme salió corriendo, su expresión se congeló. Debido al ataque de la marca de piedra suprema, Qin Chen no esquivó ni evadió, como si fuera lento, dejando que la lanza negra sin fin se acercara a él. ¡No! El supremo Lin Yuan gritó alarmado y enojado, y rápidamente instó al supremo Lin Yuan Shimen a tratar de resistir. Pero es demasiado tarde. Con una bocanada, esta lanza inagotable que contiene el poder de la marca de piedra suprema ha absorbido cientos de millones de años. Los agujeros de polvo penetraron en el vacío. Por un momento, la audiencia se quedó en silencio y todos quedaron atónitos. Qin Chen, quien previamente había luchado contra la marca de piedra suprema, era tan frágil que fue atravesado en un instante. Tal escena fue asombrosa y sorprendente. Las muchas potencias de las marcas de piedra suprema estallaron en éxtasis. Mientras el supremo Lin Yuan se detuvo, había desesperación en su corazón. ¡Ja ja, ja ja ja! Stone Mark Supreme miró hacia el cielo y se rió, y no pudo evitar estar emocionado. Aunque este golpe ha consumido la fuerza inagotable que ha reunido durante cientos de millones de años, mientras Qin Chen muera, entonces su secta del emperador marca de piedra tendrá esperanza. Chico apestoso, deja que tus medios alcancen el cielo. Hoy, él no está muerto en mis manos. Dijo Supreme Stone Mark con orgullo. ¿En serio? En este momento, una ligera risa resonó en todo el mundo, y todos miraron en estado de shock al lugar de donde provenía el sonido, y vieron que Qin Chen estaba siendo perseguido. La lanza sin fin atravesó el vacío, nunca cayó, en cambio, miró la lanza que atravesó la suya con una sonrisa. Tú los ojos de Stone Mark Supreme se abrieron repentinamente. Qin Chen se rió entre dientes, mirando la lanza sin fin que lo había atravesado, y dijo con una sonrisa. Esta lanza no es mala, este joven la acepta con una sonrisa. Capítulo 4798. Espada infinita ki. La voz cayó. Boom. Boom. La fuerza inagotable que brotó de esta larga lanza se vertió frenéticamente en el cuerpo de Qin Chen. Al mismo tiempo, el aura de Qin Chen aumentaba a una velocidad asombrosa. Boom, boom, boom. Un fuerte aliento explotó del cuerpo de Qin Chen. En este momento, todo el cuerpo de Qin Chen es como un dios, todo su cuerpo estalló con respiraciones que alcanzan el cielo y su aura aumenta a un ritmo alarmante. Infinito. Esa es la fuerza aterradora nacida en esta prisión demoníaca interminable. Es una de las fuerzas más poderosas de este mundo. Para cualquier persona fuerte, la fuerza infinita es una fuerza extremadamente aterradora, suficiente para destruirlo todo. Pero ahora Qin Chen fue atravesado directamente por la lanza formada por esta fuerza sin fin, y no tenía nada en absoluto, pero parecía estar devorando el poder de esta lanza sin fin. ¿Cómo puede ser? En este momento, nadie no estaba conmocionado, no conmocionado, y un pánico sin fin surgió en sus corazones. ¿Qué está haciendo este niño? ¿Devorando el infinito? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo diablos lo hizo? Diablos, este tipo solo un demonio y los muchos hombres fuertes de la secta del emperador marca de piedra gritaron histéricamente uno por uno, y sus corazones se llenaron de pánico sin fin. No lo creo. Una alucinación, debe ser una alucinación. Stone Mark Supreme también abrió mucho los ojos y rugió frenéticamente. Boom, otra fuerza inagotable surgió en su cuerpo, resonando, esto. Tan pronto como apareció el poder, el mundo entero pareció haberse caído en el día del juicio final, y se formó una fuerza que destruyó el mundo. Entre el cielo y la tierra, un enorme vórtice sin fin, con un radio miles de millas, ahogó todo en el mundo, y apareció en la piedra el cielo sobre Endimen. En este momento, la suprema gallina de piedra ya ha activado todo el poder inagotable en su cuerpo, y cientos de millones de años de penitencia se han ejercido hoy. Cuando después de ejercer esta fuerza, todo su cuerpo se desplomó rápidamente, como un globo lleno de gas, que colapsó de inmediato. Puso todas sus esperanzas en este golpe. Muerte a mí. Las marcas de piedra suprema rugieron hacia el cielo, levantó sus manos en alto y luego las golpeó hacia abajo. Una explosión. El aterrador poder infinito se derramó frenéticamente. El mundo tembló, todo se hizo añicos, y todo a lo largo del camino se convirtió en polvo. Esta fuerza es tan aterradora que es tan fuerte como el Ser Supremo de Lin Yuan y no puede acercarse en absoluto. Tiene la sensación de que si se acerca precipitadamente, debe ser el final de su cuerpo y sus huesos. Bajo los ojos del público, ese aterrador poder mágico de repente se fusionó con la larga lanza que atravesó el cuerpo de Qin Chen y voló a miles de pies en un instante. Y cuando Qin Chen se detuvo, con una explosión, los millones de kilómetros de vacío alrededor del cuerpo de Qin Chen fueron aniquilados y borrados directamente. El poder inagotable, invencible, es extremadamente aterrador, e incluso el vacío de este continente e Iyu no puede resistir este poder. Los ojos de todos se abrieron y miraron fijamente. Todos estaban estupefactos. Sanos y salvos. En medio del vacío aniquilado, Qin Chen se quedó allí, todavía sano y salvo, dejando que la lanza atravesase por la fuerza aterradora, pero su cuerpo no mostraba ningún signo de colapso. Por el contrario, bajo la bendición de esta fuerza infinita, en el cuerpo de Qin Chen, como si hubiera un mundo en rotación, clac clac, el pesado encarcelamiento en el cuerpo se rompe, y la base de cultivo parece estar en loco ascensión. No 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 enfrente, la marca de piedra suprema parece haber envejecido cientos de millones de años en un instante, y su cuerpo está temblando. Una fuerza inagotable tan aterradora no puede ayudar a este tipo, ¿cómo es posible? ¿Es este un poder infinito? Un poder inagotable tan aterrador, y mucho menos un hombre joven, incluso el ser supremo en la cima del mediano plazo, me temo que ya ha sido eliminado. Esta es la capital de su punto de apoyo en el continente Eiyu. Es la carta de triunfo que ha pasado cientos de millones de años condensando. Ahora Capítulo la usa una vez, y no tiene ningún efecto. Un rayo del azul. Este golpe ya ha roto el espíritu y el espíritu de Shik en su preme, y ha aparecido una grieta en su corazón Dao. En su mente, Qin Chen se ha convertido en una existencia invencible, una existencia que es simplemente invencible. Por otro lado, el supremo Lin Yuan también abrió mucho los ojos, abrió la boca y murmuró, vete a la mierda. Gran jefe. En este momento, la emoción en el corazón de Lin Yuan es indescriptible. Esta es una fuerza inagotable. Nunca imaginó que Stone Mark Supreme pasaría cientos de millones de años para encontrar tal carta de triunfo. Si fuera reemplazada por él, desaparecería en minutos. Pero Qin Chen salió ileso. Dios mío, qué tipo de muslo abracé. En el vacío. Qin Chen se quedó allí, y la fuerza pesada e inagotable siguió vertiéndose en su cuerpo, pero fue devorado y absorbido por Qin Chen frenéticamente. El llamado poder inagotable es el poder que quedó cuando el árbol demoníaco de los diez mil reinos estuvo estacionado en esta prisión infernal de demonios. Este poder es de hecho extremadamente aterrador e invencible. Pero, eso es para otras personas. Y ahora el árbol demoníaco de los diez mil reinos está en el cuerpo de Qin Chen. Este poder inagotable es un ataque terrible para otros, pero para Qin Chen, es un complemento absoluto. El poder rodante del infinito entró en el cuerpo de Qin Chen y fue introducido directamente en el mundo caótico por Qin Chen, y luego absorbido por el árbol demoníaco de Miriam Realms, y luego se convirtió en un poder extremadamente puro para alimentar a Qin Chen. En este momento, el aura de Qin Chen estaba aumentando salvajemente. Boom. Qin Chen es como un dios, miles de millones de rayos de luz florecen, dominando el cielo y la tierra. A la vista, abrió los ojos. ¿Qué clase de ojos son estos, como un dios, que domina la vida y la muerte del mundo, y cuando los miras, hay una sensación de miedo que viene desde lo más profundo de tu alma? Ya casi, se acabó Qin Chen se rió entre dientes. Frente a él, una energía de espada apareció de repente y cortó violentamente. Rebobinar, rebobinar. Supreme Stone Marg rugió, en este momento, estaba completamente tímido, se dio la vuelta y corrió. ¿Cómo pudo escapar? Antes de que tuviera tiempo de darse la vuelta, la luz de la espada que cortó Qin Chen ya había aparecido frente a él, y por encima de esa luz de la espada, incluso había un rastro de poder ininterrumpido. Infinity Sworky. Tú en un apuro, la marca de piedra suprema sólo tuvo tiempo de poner sus manos frente a él, y un fantasma invisible oscuro en forma de campana apareció en su cuerpo, que era cierto tesoro de defensa, en el momento en que se formó el fantasma en forma de campana, con una explosión, el Wookie Sworky ya estaba cortado sobre el fantasma en forma de campana, y sonó un crujido áspero, y todo el fantasma en forma de campana de repente destrozada. Al momento siguiente, la marca de piedra suprema fue lanzada directamente a cientos de miles de pies de distancia por esta energía de espada, y cuando se detuvo, el vacío circundante se borró. Y el cuerpo de la marca de piedra suprema también colapsó. Capítulo 4799. ¿Es difícil? Una espada. Stone Mark Supreme se desintegró silenciosamente. Kinchen estaba atónito, nunca imaginó que la espada que contenía a Wookie Yankee sería tan fuerte. Miró hacia arriba, y el cuerpo de la marca de piedra suprema era extremadamente ilusorio, casi convirtiéndose en un alma remanente. Señor el Elder Raulon y otros se acercaron horrorizados, rodearon la marca de piedra suprema y sus cuerpos temblaban. El digno centro neurálgico de nivel supremo tembló de miedo. En este momento, el mundo exterior, el sonido de la lucha en la secta del emperador Shiken se calmó gradualmente. Uf, uf. Al momento siguiente, Sikon Zen apareció con innumerables hombres fuertes. Después de ver la escena, se quedó atónito por un momento, luego miró a la marca de piedra suprema con sólo su alma, y luego a Kinchen, había un rastro de miedo y horror en sus ojos, y luego saludo respetuosamente. Señor, todos los hombres fuertes de la secta del emperador marca de piedra se han resuelto. El Elder Raulon y los demás temblaron, todos apretando los puños. Se acabó. Saben que su secta del emperador marca de piedra ha terminado. Inesperadamente, en este momento, las emociones de Shiken Supreme se calmaron. Miró a Kinchen y dijo con voz temblorosa. ¿Quién eres? Kinchen dijo con indiferencia. Tú no no mereces saberlo. La voz cayó, Kinchen de repente agarró el pasado con la palma de la mano, y con un fuerte golpe, la enorme palma agarró directamente la marca de piedra suprema, y luego resopló, esquehece directamente. El digno maestro de la secta Shiengi, un maestro supremo de mediano plazo y uno de los tres gigantes del continente Eiyu, murió en manos de Kinchen. ¡Bum! Se levantó una fuerte fuente suprema a mediano plazo. Kinchen sintió el origen del supremo a medio plazo y asintió levemente. Como se esperaba del maestro de secta del emperador Shiken, este origen supremo a medio plazo es bueno. En comparación con Zubou Feniguin de Virtual Knight, la fuente suprema a medio plazo en el cuerpo de Shiken Supreme es demasiado poderosa. Esta fuerza fue restringida instantáneamente por Kinchen. El origen de un poderoso supremo a medio plazo definitivamente fue un gran complemento para él. Al ver a Kinchen decapitar a Shiken Supreme así, a un lado, Lin Yuan Supreme y Shikong Zen, sus cuerpos temblaron y hubo un sentimiento de tristeza por la muerte de un conejo. Aunque han luchado con Shiken Supreme durante incontables años, todavía tienen una profunda emoción en sus corazones cuando ven a las potencias que eran iguales a ellos en el continente Eiyu. Afortunadamente, tomé la decisión correcta y abracé el muslo derecho. ¡Hom! El anillo de almacenamiento de Stone Mark Supreme fue llevado instantáneamente a la mano de Kinchen, el poder oscuro de Kinchen penetró y el anillo de almacenamiento se iluminó instantáneamente con rayos de luz. Está prohibido. Stone Mark Supreme ha prohibido este anillo de almacenamiento. Incluso si se quita el anillo de almacenamiento, otros nunca obtendrán su tesoro. Al ver esto, el supremo Lin Yuan y los demás encogieron sus pupilas. Stone Mark Supreme en realidad dejó atrás ese revés. Estas restricciones, me temo que no se pueden romper fácilmente, si se rompen a la fuerza, sólo harán que la restricción se rompa, que el anillo de almacenamiento se colapse, y que el contenido también se disipe. Esta es la restricción dejada por el maestro de la puerta, y es una restricción exclusiva de mi secta emperador Shiken. Mientras estés dispuesto a dejarme ir, estaré dispuesto a romper esta restricción por ti y coge al maestro de la puerta. El tesoro. No muy lejos, el élder Daolon y otros temblaron. Los maestros de secta están todos muertos, y han perdido por completo la idea de la resistencia, sólo quieren sobrevivir. Si sobrevives, hay esperanza. ¿Dejar que todos se vayan? Shiken se burló, la prohibición es sólo una mera prohibición, ¿es difícil romperla? En su cuerpo, la sangre del rey oscuro se movió silenciosamente, y con una bocanada, la restricción se rompió instantáneamente, y después de mirar el anillo de almacenamiento, Kim Chen mostró una leve sonrisa. Al momento siguiente, apareció una ficha negra en la mano de Kim Chen, que era la ficha oscura. Desde entonces, las tres fichas oscuras han caído en manos de Kim Chen. Risitas. Al ver que Kim Chen rompió la restricción del anillo de almacenamiento con tanta facilidad, todos estaban horrorizados y tenían una comprensión más profunda del horror de Kim Chen. Señor, ¿qué debo hacer con estas personas de la secta del emperador marca de piedra? El supremo Lin Yuan se adelantó apresuradamente. Mátalos y no dejes a nadie atrás. Kim Chen se dio la vuelta y se fue. Ah. Al momento siguiente, desde el vacío detrás, llegó el sonido de estridentes peleas y gritos. Kim Chen lo ignoró directamente y llegó a este vacío sin fin. Aquí, hay fuerzas infinitas surgiendo, las estrellas están suspendidas y la energía diabólica persiste. Este es un lugar especial en la prisión infernal demoníaca, donde puedes comprender el camino de los demonios. Al mismo tiempo, en el océano frente a ti, la fuente de la oscuridad está surgiendo. Es el poder de la fuente traído del continente oscuro por la secta del emperador marca de piedra, pero la fuente aquí es completamente diferente a este. El aura de los demonios del mundo se fusionó, y eran completamente indistinguibles entre sí. Stone Mark Supreme ha alcanzado un nivel extremadamente asombroso en la fusión del poder de los dos mundos. Muchacho Kim Chen, este supremo de la marca de piedra es de hecho algo capaz. Ha aprendido de este mar de energía demoníaca durante cientos de millones de años. Si se le da suficiente tiempo, seguramente se convertirá en un gran problema para este universo. Ancestro Hongwan las pupilas del dragón se encogieron. Kim Chen asintió. Tengo que decir que este Stone Mark Supreme todavía tiene algunos medios. En cientos de millones de años, se ha dado cuenta de un nivel asombroso de la avenidao de demon race, e incluso ha dominado parte del poder del infinito. Este es un hombre fuerte con mucha perseverancia y perseverancia. Una vez que los dos mundos entren en guerra nuevamente, la marca de piedra suprema puede ingresar completamente al campamento base trasero de todas las tribus sin preocuparse por la opresión del origen del universo. Incluso si un tipo como este no es muy cultivado, definitivamente se convertirá en una bomba de relojería en el futuro. Afortunadamente, lo resolví de antemano por mí mismo. Wash. Kim Chen entró en este mar de origen oscuro y energía mágica, y comenzó a cultivar. Boom. Fuerza rodante, devorada por él frenéticamente. Hoy en día, Kim Chen no se está cultivando solo. También ha enviado estas fuentes oscuras al mundo caótico, para que el señor del demonio del abismo y otros también sientan el poder de esta familia oscura al mismo tiempo. Suspendido en el vacío, Kim Chen se dio cuenta cuidadosamente y siguió mejorando. Esta batalla le dio mucha inspiración y lo benefició mucho. Después de un cuarto de hora, el sonido de la lucha detrás de él se disipó, y si con Zen y su preme Lin Yuan llegaron a Kim Chen al mismo tiempo. Los dos miraron a Kim Chen que estaba cultivando en el océano infinito desde la distancia, inmóvil y respetuoso. Vi la fuente oscura rodante, devorada por Kim Chen frenéticamente, con una velocidad que era como un maremoto. Terrores surgieron en los corazones de los dos. Después de una varita de incienso. Kim Chen se tragó todos los orígenes oscuros de la familia oscura. Boom. Kim Chen abrió los ojos, y en lo profundo de sus pupilas, un brillo asombroso brilló. Si con Zen y su preme Lin Yuan se apresuraron hacia adelante. Señor, todas las potencias de la secta del emperador Shiken han sido resueltas. Este es el tesoro encontrado en la secta del emperador Shiken, y este es el origen de muchas potencias de la secta del emperador Shiken. Si con Zen levantó la mano, y poderosas fuerzas permanecieron, todas las cuales fueron los orígenes del ser supremo. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 4800. Algo decepcionado. Kim Chen asintió y lo guardó. Su excelencia, sus subordinados no están estrictamente controlados, y usted es un traidor como el anciano Milojos. Espero que lo castigue. Kim Chen lo miró y levantó la mano para sostenerlo. El anciano Kian Yan no es tu culpa, levántate. El supremo Lin Yuan respiró aliviado. Se limpió el frío. Sudor de su frente. Después de experimentar este momento, Kim Chen lo convenció por completo y no se atrevió a tener dudas. Señor, ¿qué debemos hacer ahora? Si con Zen ahuecó las manos. Kim Chen levantó la cabeza y obtuvo tres fichas oscuras. Kim Chen miró la tierra ancestral oscura, donde estaba su objetivo final. Vamos, comencemos la oscura tierra ancestral, todos conocen el propósito de este joven maestro, en cuanto a este emperador de la marca de piedra. Kim Chen miró al emperador de la marca de piedra detrás de él. Ustedes dos envíen a alguien para que lo acepte. Gracias, señor Si con Zen y su premio Lin Yuan se miraron emocionados. La oscura tierra ancestral está llena de peligros. Esta vez, Kim Chen, excepto Lin Yuan su premio y Si con Zen, se quedaron en el continente Eiyu para aceptar el territorio del emperador Shiken. Solo Kim Chen y los tres dispararon. Al cielo levántate y barre hacia la oscura tierra ancestral. Con la fuerza de Kim Chen y los tres, ahora han vuelto a la oscura tierra ancestral después de un tiempo. Aunque no ha pasado mucho tiempo desde que llegó a la tierra ancestral oscura la última vez, los sentimientos de Kim Chen se han vuelto completamente diferentes cuando vuelve a la tierra ancestral oscura. Después de ingresar a la oscura tierra ancestral, Kim Chen fue directamente a las profundidades de la oscura tierra ancestral. Boom, boom, boom. Tres poderosos alientos atraviesan el vacío de la oscura tierra ancestral. ¿Qué es eso? ¿Qué aliento tan poderoso ese es el antepasado de Si con Zen de la tierra santa de Si con, y la secta santa Lin Yuan? ¿Señor Yuan supremo? ¿Por qué vinieron? ¿Y quién es ese joven? ¿Por qué es tan familiar? No, esta persona no fue asesinada en la oscura tierra ancestral el chico del emperador Xi En? ¿Cómo podría estar con Lord Xi con Zen y Lord Lin Yuan? Hay muchas potencias en la oscura tierra ancestral durante todo el año. En este momento, algunas potencias sienten el aliento del cielo, todos miraron hacia arriba, todos sorprendidos. Uno por uno miraban horrorizados. Los ancestros de los dos poderes principales aparecieron juntos en la oscura tierra ancestral. Este es definitivamente un gran evento. Lo más importante es que Si con Zen y Lin Yuan supremo aparecieron juntos. Combinados con Kim Chen y Si con Anjun que mataron al emperador Shiken juntos, el emperador Shiken ya ha hecho todo lo posible y está listo para hacerlo. Después de las noticias salió, todos estaban conmocionados. ¿Podría ser que Si con Oliland y Lin Yuan o el y secta hayan unido fuerzas? Durante un tiempo surgieron varias discusiones. La gente de estas fuerzas ordinarias nunca habría pensado que la secta del emperador Marca de Piedra, una de las tres fuerzas principales en el continente Ei Yu, había sido aniquilada no hace mucho tiempo. Durante todo el camino a través del área de la tumba sangrienta, esta vez, Kim Chen y los tres apenas ocultaron nada, y entraron directamente en la parte más profunda de la oscura tierra ancestral. ¿Quién se atreve a traspasar la zona oscura y prohibida boom? Tan pronto como Kim Chen y los demás entraron en las profundidades de la oscura tierra ancestral, una asombrosa aura oscura se disparó hacia el cielo. Con el sonido de gritos de enojo y estruendo, un fantasma apareció instantáneamente frente a Kim. Chen y los demás, es el antepasado del trueno oscuro. Eres tú otra vez, así como tú, si con Zen, en realidad irrumpiste en el área oscura prohibida una y otra vez, quien te dio el coraje, dijo este asiento, si te atreves a entrar de nuevo, debes lucir bien al ver a Kim Chen y los demás irrumpir en el área oscura y prohibida nuevamente, el antepasado Anlei estaba furioso. Boom. Una aterradora luz de trueno oscuro se formó entre los cielos y la tierra, se convirtió en una lanza de rayos y se disparó hacia Kim Chen abruptamente. Fue tan poderoso. Orgullo. Sin embargo, antes de que la lanza del trueno de sangre llegara a Kim, Chen, si con grito enojado y golpeó la lanza del trueno de sangre con un solo golpe. Esta explotó directamente y desapareció. Si con Zen, eres tan valiente. La última vez, irrumpiste precipitadamente en el área oscura prohibida. Por el bien de Lord Royal, ya te perdoné la vida. ¿De verdad crees que eres uno de los los gobernantes del continente Eiyu, para que puedas ignorar las reglas de la oscura tierra prohibida? Hoy, te haré saber quién es el verdadero rey de este continente Eiyu. Con el rugido de Ancestor Darktunder, boom, su figura de repente se volvió imponente, interminables truenos de sangre se formaron en el cielo y la tierra, y los truenos de sangre se derramaron frenéticamente, dirigiéndose directamente a sí con Zen. Ancestor de Darktunder, eres un muerto que se atreve a ser grosero con los adultos. Quienquiera que te haya dado el coraje, levántate de este asiento. El aliento del Palacio Supremo estalló en un instante, y estalló directamente hacia el interminable trueno de sangre como un meteorito en el océano. Escuché un estallido, y el trueno de sangre en el cielo fue volado directamente por el Palacio del Demonio Kun. Al mismo tiempo, el Palacio del Demonio Kun ya había descendido sobre la cabeza del antepasado del trueno oscuro. Y lo reprimió severamente. Con un fuerte estruendo, Ancestor Ancestor of Darktunder fue enviado directamente a volar a miles de pies de distancia, y la luz del trueno recorrió todo su cuerpo. Bajo este golpe, se tambaleó hacia atrás. Basura, no lo olvides, solo eres una persona muerta, no presumas de tu dinero y grites en este asiento dijo fríamente sí con Zen. Presuntuoso. Sí con Zen, estás yendo demasiado lejos. Qué gran tono, estaba esperando morir por el bien de la oscuridad. Familia. En la boca, se convirtió en una persona muerta, un, sí con Zen, tú, sí con Tierra Santa, eres un pecador del clan oscuro, que te dio la confianza para hablar así. Como la voz de sí con Zen cayó, el cielo y la tierra se enfriaron uno tras otro, el aliento se elevó. Desde las profundidades del área oscura y prohibida, emergió una figura majestuosa, y cada figura exudaba un aura que asombró a las eras. Con una explosión, todos dieron un paso adelante, y un aura trascendental las suprimió. Baja y bloquear todas las direcciones. Todos, respetuosamente los llamo mayores, eso es porque han contribuido a mi clan oscuro, pero es demasiado para muchos de ustedes apuntar así con Zen. Lin Yuan al ver esto, el Supremo se rió levemente, y una puerta de piedra apareció de repente en su cuerpo, y sobre la puerta de piedra en Lin Yuan, apareció instantáneamente un fantasma de miles de puertas de piedra. Boom. La sombra de Ximen se eleva hacia el cielo, como si conectara cientos de millones de mundos, destruyendo directamente la fuerza aprisionadora del cielo. Lin Yuan Ximen. Eres tú Lin Yuan Supremo. Lin Yuan Supremo, ¿quieres aprender de sí con Zen y desafiarme? ¿Eres tan valiente, todavía no eres miembro del clan oscuro, quieres traicionar al clan oscuro supremo? Muchas figuras miraron al Supremo Lin Yuan, uno por uno, gritando de ira y mirándolo con ojos agudos, como si pudiera penetrar el vacío. Todos están bromeando, este asiento no está tratando de traicionar a la familia oscura, son solo tus acciones las que decepcionan a este asiento. Supremo Lin Yuan se burló y se puso de pie en el cielo.